Música Hola que tal, bienvenidos a la cartelera de cine en Uruguay Este encuentro semanal en donde nos ponemos al día con todos los estrenos de la semana Más que nada en Uruguay, pero también en casi todos los casos en el resto del mundo Además de ser una forma de comunicación en vivo que tenemos con ustedes Que siempre tratamos de llevar adelante los sábados a las 12 del mediodía ahora a Uruguay O sea ya de que últimamente es el día que definitivamente no lo hacemos Como siempre, les cuento que mi nombre es Algorocito Y estoy acompañado por Romina Costa, ¿cómo andas Romina? Hola Al, buenas noches, sí, la verdad que se está complicando Pero bueno, fin de año siempre hay muchas, muchas despedidas, muchas cosas raras Y por más que no tengas el otro programa, se ve que tenés muchas cosas para hacer Pero bueno, por lo menos estamos acá, tenemos cuatro estrenos y no dos Porque hacer un programa con dos películas quizá no es tan entretenido como para hacer con cuatro Igual ahora, menos mal que lo hacemos hoy porque tengo una cosita para comentarte Que salieron las 10 peores películas de la revista, llegó la revista Times Y está, y después que haya un tempito quería repasar la lista Ok, dale Vos sos siempre la apurada en el tiempo, así que yo lo dejo a tu gusto Pero ya cené, por suerte Está, bueno, está Entonces avisame cuando quiera hablar de eso, lo que sea Y le hago tranquilos Pero como siempre, antes de empezar, por favor recordanos cómo hacer Para poder acceder a todas tus cosas durante la semana Los voy a esperar en mi cartelera de cine en Facebook También en Twitter Este, y bueno, el programa de radio terminó ya hace un par de semanas Nos vamos a reenganchar en marzo, creo Me acuerdo ahora, tengo que tenerla claro Pero de todas maneras, los espero Mi cartelera cine en Facebook Nos estamos poniendo al día un poco con las críticas Y bueno, y vamos a seguir ahora que tenemos un poco más de tiempo libre Así que los esperamos por ahí Subimos el álbum de los Golden Globe Y bueno, estamos Por lo menos yo estoy contenta de que están viniendo esos estrenos Que son los esperados Que van a ser los grandes ganadores Porque por más que no sean, para mí, motivo de nada De creer ni mejor ni peor película Siempre la entrega de los premios es como que tiene algo extra, ¿no? Que a uno le gusta saber De qué es lo que uno cree que en Estados Unidos es mejor o peor Así que por eso también quiero hablar de esta lista de The Times Porque va a ser muy divertido Vájate Tendremos que hacer un especial de los Oscars Como hicimos hace un par de años Este, con gente de todos lados La grabación de eso todavía está por ahí Creo que nos llevó 5 horas Todavía no entiendo como en esas 5 horas nunca tuve que ir al baño Es buenísimo Creo que todo el mundo fue menos yo Pero no me dio ganas tampoco, ni me tuvo que aguantar Emocionadísimo Sí, no, no, siempre que lo veo me acuerdo de eso Que no tuve que ir al baño Pero bueno, en el caso que quieran ver las cosas que nosotros estamos haciendo Siempre se pueden pasar por nuestra página www.gorosito.tv Donde van a encontrar todas las cosas relacionadas a nuestro programa de televisión y radio Sobre el mundo del cine El que estamos a punto es de terminar la cuarta temporada Ya esta semana es el último programa Así que ya empezaremos la quinta dentro de muy poco Y también facebook.com diagonal Gorosito TV Donde vamos a estar de vacaciones Pero de todas formas sorteando los vales de compra de mil pesos en Guanama Donde tienen ropa tanto para hombres como para mujeres Así que más allá de que se van a enterar de todas las otras cosas que hacemos En el informativo de RTV que le hemos encargado la parte espectáculo Cuando volvamos a empezar con Carina Viñole, Gaspar Valverde Que esperemos que dentro de poco también retomen su programa de radio Que ahora están en vacaciones Y alguna cosa más que tenemos planeada por ahí También van a poder participar constantemente en esos sorteos Y alguna otra cosa que aparezca Así que siempre estén atentos a nuestro grupo de facebook Y si te parece empezamos de una con la cartelera de esta semana El primero estreno de la semana es Un gran dinosaurio ¿Qué hubiera ocurrido si el asteroide que cambió para siempre la vida a la Tierra No hubiera impactado contra el planeta y los dinosaurios jamás hubieran extinguido? La nueva película de Pixar Animation Studios Imagina la improbable amistad entre un apatosaurio llamado Arlo Y un niño humano Mientras viaja a través de un paisaje montañoso lleno de peligros Arlo aprende a confrontar sus temores Y descubre lo que realmente es capaz de hacer La pueden ver doblada al español en su versión 2D y 3D En todas las salas de Grupo Cine Live Cinemas Costa Urbana y Punta Shopping Y en las salas de Movie Montevideo, Nuevo Centro, Portones y Punta Carreta Shopping Corre el año de 1912 El Reino Unido está observando una presencia pública cada vez mayor de las sufragistas Cuyo grito de guerra es voto para las mujeres El epicentro nacional de la unión social y política de las mujeres es Londres En donde Maud Watts es esposa y madre de clase trabajadora Sorprendida un día por una protesta Maud reconoce entre las agitadoras a su compañera de trabajo Violet Miller Ambas arriesgarán sus propias vidas para asegurar que los derechos de las mujeres Sean reconocidos y respetados La pueden ver en las salas de Grupo Cine Torre Los Profesionales Live Cinemas 21 Alfabeta y Punta Shopping Y en las salas de Movie Montevideo Shopping y Portones Shopping Frente al Mar Un escritor estadounidense llamado Roland y su esposa Vanessa Llegan a un tranquilo y pittoresco centro de verano en la década de 1970 en Francia Con su matrimonio aparentemente en crisis A medida que pasan tiempo con otros viajeros Incluyen a los recién casados Lía y François Y a los habitantes del pueblo Michelle y Patrice La pareja comienza a ponerse de acuerdo con respecto a problemas no resueltos en sus propias vidas Y estas las pueden ver en Grupo Cine Punta Carreta Siñeris Rivera Torre Los Profesionales Live Cinemas 21 Y Punta Shopping Y en las salas de Movie de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Star Wars El despertar de la fuerza Lucas Finn y el director J.J. Abrams Unen fuerzas para transportar nuevamente a la audiencia A una galaxia muy muy lejana Con el regreso de Star Wars a la pantalla grande Este nuevo episodio encuentra a los personajes de la saga original Luke Skywalker, su hermana Aelia y el piloto Han Solo 30 años después del regreso de Jedi Y estas las pueden ver en versión inglés y doblada al español En 2D y 3D En las salas de Grupo Cinejido Punta Carretas Siñeris Rivera El Torre Los Profesionales Live Cinemas 21 Costa Urbana Punta Carretas Y Punta Shopping Y en las salas de Movie de Montevideo Nuevo Centro Portones Y Punta Carreta Shopping En todas En todas las salas Como decís aquí En todas Che Y esta semana Empezamos con una película Que en teoría No es de la semana pasada Porque como empezamos diciendo Le estamos cubriendo 2 semanas Ni tampoco es de esta Sino que es un preestreno Que será oficial La semana que viene Porque vamos a hablar de Un Gran Dinosaurio Una película que se hizo esperar por varios motivos Primero porque en Estados Unidos ya se estrenó hace varias semanas Y segundo y más importante Porque tendría que haber salido el año pasado Pero tuvieron grandes problemas a la hora de la producción Y por eso en el 2014 no tuvimos ninguna película de Pixar Y este año tenemos 2 La otra siendo intensamente Y parece que fue tan jodida la cosa Que esta película de Un Gran Dinosaurio La hicieron Hasta con diferentes actores Volvieron a hacerla completamente de cero Y yo la verdad que La gran interrogante que me quedó después de ver la película Es ¿Cuál fue el gran arreglo que le hicieron? ¿O la gran mejora? ¿O qué tan mal estaba la primera versión? Porque yo no lo vi Como una gran película Una película tan mejorada Sobre todo después de ver Intensamente ¿A vos qué te pareció? Yo creo que habiendo visto o no Intensamente esta película No es buena Y ni siquiera está cerca de ser buena Me parece que la historia no tiene Sentido O no tiene esa guía Disney Que estamos acostumbrados a ver De un buen mensaje De valores De principio Que por lo menos tiene algo Que eventualmente Te roba alguna lágrima O te emociona Lo que vemos acá Es la típica Este No sé Maldad de Disney Que pasan siempre Entre 5 y 10 minutos de película Y uno de los padres El personaje principal Muere Es muy legal Sí O sea Esto hay que decirlo De todas maneras Porque estoy harta Harta De que siempre pase Y más allá de spoiler o no Era lógico que iba a pasar Empezó Frozen Una de las mejores películas del año Y a los 5 minutos Matan a los padres No sé por qué Yo ya lo presentía Y en esta película Lo mismo Acá no van a llegar A los 10 minutos de película En que uno de los padres Va a marchar Y la verdad que Cuando vean la escena Se van a dar cuenta No es ninguna sorpresa Y pasa a los 10 minutos A los 7 minutos La verdad que eso Me enoja mucho No me importa decirlo Porque la verdad Que es de lo peor Que he visto de Disney Pero No sé si En realidad Más allá de que sea Un spoiler o no Pero Al final creo Que el padre No murió ¿O murió? Murió Murió Porque al final Porque empiezan 4 dinosaurios Y terminan 4 dinosaurios Creo que al final El padre todavía está ahí Es en 5 ¿Es en 5? Ah, está ok Está Entonces No, está mal Ya estaba aburrido Entonces por el final ¿Viste? No, esas cosas de Disney Ya me tienen harta Capaz que los niños No se dan cuenta Que Disney vive matando gente Pero O sea Una persona Un poquito más grande Que le gusta Y es Tipo Fan de Disney Se va a dar cuenta De que siempre Matan A un familiar Tienen esa extraña manía De matar gente Para emocionar Basta ¿Por qué no va a ser La típica Elsa Ahora que me gustó Elsa y Ana Que se abrazan Y lloran El amor entre hermanas Bueno, fue tierno En vez de Estudio Lindo Me gusta que vuelvan a la familia Pero no Dejen de matar gente Por favor Bueno, gente Dinosaurio Dinosaurio es inteligente Y bueno Matar gente Dejen de matar Familias Basta Dejen de matar Este Igualmente Uno veía el trailer Ahora Mientras leía la sinopsis Iba mirando el trailer Que muestran A los dinosaurios Son a los que uno conoce Este Y uno empieza a ver La película Y son dinosaurios Granjeros ¿Eh? Son granjeros Ellos cultivan Su maíz Este Después No entendí La onda La lagartija Gigante Arlo Antes Que este Tegosaurio ¿Cómo se llaman? Apatosaurio Pero parecía Una lagartija Que Si la Hacían un poquito Más Más flaquita Era una salamandra Andante Horrible Este No entendí la enseñanza Que quisieron dar O de poner la patita La típica Cuando vi eso Dije Esto es muy Tierra de osos Y conste Y conste que con Tierra de osos Yo lloré Amar Yo creo que Eso de la patita Es algo Una moraleja secundaria Creo que acá Es más bien Como para Para superar Los miedos O hacer las cosas Más allá de que tengas miedo Y seas independiente Y después vuelvas a tu familia Pero ya He hecho Tu propia persona O sea Que puedas poner tu marca Cuando vuelvas A tu familia Creo que de ahí Viene lo de la marca Lo único logro En tu vida Fue perderte Y encontrarte Bueno La mayoría de la gente No lo hace Niños Yo creo que La mayoría de la gente Si logra al menos eso En su vida Puede decir Que hizo la otra vez Niños Escapense de sus casas Dense una vuelta Porque cuando vuelvan Van a tener el premio Por haber encontrado El norte Y haber regresado No, no, no Yo la verdad Que quedé impactada Con esta película Impactada De que no me emocionó No me gustó Ni siquiera las animaciones No me gustó Ese viaje De Arlo Con Spot Hasta me pareció Un tanto egoísta En alguna escena No sé La verdad que No la disfruté No me hizo reír No me hizo llorar No me provocó Ninguna sensación No sé qué pasa Va, lamento Tengo que estar diciendo Esas cosas A mí ya me habían enseñado Si una película es mala No la critiques Bueno Quizás no es tan mala De que hay cosas positivas Por lo menos muy coloridas Los niños No es una película Están de moda Los dinosaurios Otra vez Gracias a Jurassic World Que fue la segunda Mejor película Del año Para mí Este No sé La verdad que No sé qué más positivo Decir Porque en cuanto a trama Y en cuanto a personajes Fue algo Que no disfruté Para nada Y que no recomendaría Por más que a mí No sé Mi hijo me diga Ay no Pero quiero ver Esa película Ya me preguntaron Todas mis compañeras Que tienen hijos En el trabajo Y un gran dinosaurio Que tal está No no Llevalo a ver Star Wars Se va a divertir mucho más Este no Sacalo de esto Porque No yo creo que Depende de la edad que tenga Yo creo que si un Un niño de menos de 7 años Creo que esto está perfecto Para niños Porque van a ver los dinosaurios Va a ver que está el Pterodáptil Va a ver que está el Triceratop Va a ver que está el Tirosario Rex O sea Es algo Los 3 de los dinosaurios O sea Si yo fuera un padre Y tuviera un hijo de 7 años Creo que estaría O sea De 7 años o menos La llevaría a ver esta De 7 años o más La llevaría a ver intensamente Pero creo que El que le guste esto Se va a aburrir con intensamente Y el que le guste intensamente Puede que se aburra con esto Porque digo Son como los polos supuestos Yo le voy a comprar Yo le voy a comprar Los de Bidetoy Story De Bichos Las películas de Hércules Mulán Tarzán Aladín Y les entretenete con esto Nene Porque lo otro No vale la pena Estamos cada vez peor Más lucrativos Hasta me animaría Algo Como un tanto más reciente Te doy la de Cars Me juego con Cars La primera La segunda fue divertida Pero La primera vez Tiene una enseñanza Bastante bonita Así que me la juego Pero no Dejémonos de embromar Con esas películas La verdad que buscan O sea Es como que Tienen que sacar películas Pero ya sacaron intensamente Ya está Córtenla Saquen algo nuevo Para el año que viene Lo hubiesen borrado del mapa Yo no quiero decir Que lo haya dado Esta era del año pasado Creo que la sacaron Porque ya La tenían Prácticamente hecha Creo que la única vez Que se echaron para atrás Era con una película Que creo que se llamaba Newt O algo así Que creo que Que después se dieron cuenta Que me puedo estar equivocando Esto me estoy haciendo memoria Pero creo que Que se echaron para atrás Porque se dieron cuenta Que la trama Era muy parecida a Río Creo que fue con la única película Que se echaron para atrás Pero por ese motivo Pero este Por lo general Cuando tienen los planes De hacer algo Lo llevan a cabo Por más Años que les llevan Y una de las cosas Que a mí me sorprendió más Y no sé si esto lo notaste Pero Yo siempre les pregunto ¿Cómo puede ser Que estas películas de animación Cuesten 100, 200, 300 millones de dólares? Yo no sé cuánto costó esta Pero vos cuando te pones a ver Los créditos De la película Son interminables Digo La gente que trabaja en Pixar Es impresionante Y decirle En esta película Se estuvo trabajando Por dos o tres años Decir que Si tenés que pagarle Un mínimo Un sueldo mínimo A cada una de esas personas De 10 mil dólares al año Digo Ahí ya está la plata De lo que valen En estas películas Y creo que eso Es la gran explicación De por qué son tan caras No sé La verdad que yo creo Que antes que trabajo Debe haber gente Que ya tiene su sueldo fijo Y dice Mirá que hay una animación De Disney y Pixar Ah sí ponen el crédito Porque legado Onda legado Capaz que le pagan Porque la verdad que yo No vi tanto trabajo O grandes cosas Como para decir Guau Así que le voy a decir No mirá mi amor Vamos a esperar Un par de semanas Y te lleva a ver Snoopy Tú te la que yo no puedo ver Mirá Dale Está muy linda Es tierna Es muy tierna Muy onda Yo en el cordero Así de tierna Y con principios Y valores Algo así Por algo denominado Hablando de la de Snoopy ¿Qué? Que la de Snoopy Es la buena Esta no No Esta acá En box office Mojo Ni siquiera dice El presupuesto Ahora me interesó Saber el presupuesto Y verá el presupuesto De Snoopy Yo no sé Para comparar Estamos buscando Esto Improvisado Así que Snoopy Costó 99 millones de dólares Qué linda canción Que tiene Snoopy I feel better When I die Snoopy Domesticamente Ya recuperó Su inversión Tiene 127 millones De dólares 172 a nivel mundial Y esta El buen dinosaurio Ponele a precio Ay 120 200 Según Wikipedia Disparate Disparate Creo que Creo que no es disparate Porque Para haberla hecho Dos veces No Claro Claro Sumaron cada peso Así que Bueno Sobre Snoopy Te está hablando Una persona Que jamás Le gustaron los cómics Que jamás Le miraron los dibujitos Que jamás Ni siquiera Tuvo un Snoopy De peluche Ni siquiera Lo dibujaban Y tenía los pegotines Así que Y yo soy fan Disney Yo soy Una chica Disney Y la verdad Que me voy a cambiar Una chica No sé Blue Sky Una chica No sé Fox Por la censura De la discusión Ahora no puedo Darla Pero bueno Y me está decepcionando Disney Qué cosita Bueno ¿Qué hacemos? Empecemos por el principio Yo desde hace años Vengo diciendo Que Pixar está haciendo Las cosas mal a propósito Y para los que no Me escucharon decir esto Antes Hago el resumen A Disney Compró a Pixar Hace algunos años Y creo que ellos No estaban muy de acuerdo Con alguna de las tácticas Que Disney Empezó a aplicarles Y hasta llegaron Al punto De no respetar Algunos tratos Que tenían de palabra Más que nada Más que nada Porque Pixar Siempre dijo Que quería hacer Solamente películas Originales Y no secuelas Con excepción De Toy Story Y en realidad La segunda Toy Story Va a salir Tristamente al DVD Pero Disney Que fue una excelente Que fue una excelente película Pero a partir de ahí Creo que hubo un tira y afloje Entre ellos Que acabó En malas producciones O capaz que no En todos los casos Fueron malas Pero definitivamente Sí mediocres Y muy por debajo De lo que nos tenía Acostumbrado el estudio Tan así que Brave Que de todas formas Terminó siendo Uno de los pocos Productos originales Que sacaron en ese año Y se llevó el Oscar A mejor película animada A mi parecer Fue completamente Una porquería Y ahora creo Que la cosa Dentro de Pixar Ha empezado a cambiar Por esta seguidiza De fracasos Que ha tenido Y creo que Pactaron con Disney Para hacer Películas originales Casi que Acompañadas De las secuelas Que es lo que termina Queriendo Disney Con lo que Digo así Prácticamente Todos los años Creo que dentro de poco Vamos a empezar a tener Dos películas De Pixar Básicamente El año que viene Tenemos una El otro tenemos dos Después una En el 2020 Creo que hay dos programadas Pero todavía No tienen título Y esto es una situación Donde creo que Todos van a quedar conformes Y Si tuviera que apostar Me parece que Esta película Del gran dinosaurio O el buen dinosaurio Fue como la prisionera De esta situación De Tire y afloja Y de la misma forma Que digo que Intensamente Es una obra de arte Le di 10 de 10 Y posiblemente Tendría que haber Marcado un hito En lo que es La industria De la animación De la misma forma Que pasó con Blancanieves O La bestia y la bestia Esto Por más que no está mal Creo que tampoco Va a quedar Como lo mejor del año A no ser que lo limitemos Específicamente A lo que es La animación Y si tuviera que compararlo Con algo Creo que es como Una versión Más cara Y estilizada De las películas De animación Que nos llegan De otros países Al estilo Aquella película De La Cebra Creo que era Africana O algo así ¿No? Sí De Triggerfish Ahí va Esas películas O sea Porque básicamente Es lo mismo Hay una historia Que está bastante linda Hay un mensaje Que para mí Es bueno Porque no te guste Y la calidad De la animación Está bastante buena Pero como digo eso También hay que decir Que los personajes En sí No están Tan bien El dinosaurio Es bastante simple Los otros animales Andan bastante cerca Creo que lo que mejor Está a la hora Del detalle Es el de esa víbora Con patas Que aparece por un segundo Pero si tuviera Que decir Si no fuera Por el nenito Y los paisajes Que realmente son Muy pero muy buenos Hasta la calidad De la animación Creo que quedaría Por debajo De lo que uno esperaría Una película de Pixar Pero como digo eso También tengo que decir Que no me pareció Una mala película Pero no es Lo que uno esperaría De algo Que por lo general Nos trae Y la gente de Pixar Más allá de que Como pensé diciendo En los últimos años No es que hayan tenido Grandes éxitos Pero sobre todo Lo que tiene que ver Con la calidad Y sobre todo También ahora Que supimos Cuánto terminó costando Creo que se tendría Que esperar más Y que en otros casos Sería perdonable Esa película de la cebra No sé cuánto habrá costado Pero si fueran Cinco millones de dólares Realmente me sorprendería Que llegara tanto Y no deja de ser Una linda película Se deja ver Y es una opción Para niños Tan buena como esta Digo yo no creo Que un niño Como digo De menos de siete años Le den a elegir Entre esta del dinosaurio Y la cebra Sin toda la campaña Publicitaria Que tiene una y otra Que creo que hace diferencia A la hora de crear Ver una película Pero si alguien No está expuesto a eso Y le ponen ambas películas Creo que Les daría exactamente Lo mismo Y Y como dije Creo que Este año Intensamente Es la película De animación Para más grandes En donde Lamentablemente Por todo el éxito Que terminó teniendo Mundo Jurásico Se quedó Más abajo De lo que Yo pensaba Que iba a quedarse En el inconsciente Colectivo de la gente Porque siempre O para acá Por esa película Siendo Absolutamente excelente Intensamente Pero Como digo eso Creo que la gente Más chica O sea Los menores de siete años O ocho años Capaz que van intensamente Y se terminan aburriendo Y con esto Se van a retener Muchísimo más Este Y Al revés También En el caso De que sea un menor De siete años Este Me parece que esto Es más para más chicos Y creo que dentro De ese público Va a tener mucho más éxito Por Más allá De que sea muy simple Y predecible Para los más grandes Pero Sinceramente Me sorprende Que no te haya gustado Porque pensé Que iba a ser más De tu gusto Que del mío Pero en mi opinión Se deja ver Y Quedará en la historia Como un buen proyecto Como un proyecto Bastante bueno De esta compañía Que creo que se está recuperando Después de haber tenido Varias tropezones Y esto como mínimo Puede tomarse Como un buen paso Cuesta En esta cuesta arriba Que está teniendo Para hacernos olvidar De los malos productos Que hemos tenido En los últimos años Bueno Te iba a decir Que Zambesia Tuvo 20 millones De presupuesto Y Kumba 25 Pero mirá Tanta plata Y bueno Había que invertir Ahí Apostar a Sudáfrica ¿Vos te la pones a pensar? ¿A Nina Que fue una película De animación uruguaya? No creo que haya costado Dios Se costó No creo que haya costado Un millón Y no Y la calidad De la animación No es tan diferente Es más Si no me equivoco Creo que a Nina La tuvieron que hacer Como tres veces Porque La hicieron a través Como de nueve años Y como que la tecnología Iba mejorando Y cada vez que la tecnología Mejoraba La tenía que volver Ayer Entonces Ahí se tendría que haber Gatado mucho más Sinceramente Nunca voy a Es más O sea Siempre decía Que no entendía Esto de los presupuestos Tan alto Para la película De animación Pero con esta Del dinosaurio Que me quedé a ver Todos los créditos Para ver si había Un final oculto Realmente te da cuenta ¿Y no lo había? ¿Ah? ¿Y no lo había? No lo había No lo había Pero este Menos mal Pero viendo la cantidad De gente Creo que te das cuenta Que 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 por eso Vuelen tanto Porque los proyectos Son tan a largo plazo Y con tanta gente Metida Que por poco Que le pagues A cada uno Terminás Con Por lo menos Un presupuesto De sueldo Muy pero muy grande Bueno 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 para mí Esta película Vamos a darle Un 4 Creo que he visto Peores Creo que la animación Dentro de todo Si tiene su colorido Tiene Bueno Esas tomas Cuando mostraran Los paisajes Este Como No sé Como si fuera La sabana Y como si fuera No sé Como medio De una jungla Porque la verdad Que no sé Como llamarlo En épocas prehistóricas Eran como Muy lindas tomas Y muchas veces Parecían Paisajes reales O sea De tan bien que estaban Hechos Parecían paisajes reales Pero es lo único Bueno que tengo Para decir de esta película Porque en cuanto A lo que es la trama No me gustó Para nada Odié ese primer momento En que sabía Que uno de los familiares Iba a morir No me gustó La enseñanza Que dieron De que Este Primero hacés lo que querés No servís para nada Te perdés Y después te premian Este La relación entre Spot y Arlo No me pareció Para nada tierna Es más Un tanto egoísta Sobre el final No sé La verdad que ¿A quién te referís Con egoísta? Eso Lo dijiste al principio Te lo iba a preguntar Por ahora que lo repetí No entiendo El concepto De egoísmo De qué forma Fue egoísta Yo qué sé No respetar La familia Del otro O lo que el otro Quería El otro ¿Quién es? Spot ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vamos a decir ¿Cuál es la decisión? ¿Pero por qué No iba a querer eso? Porque se hace No, Arlo Arlo egoísta Bueno, no entiendo Lamentablemente Es el final Así que Después te lo digo Cuando termine Te lo digo Pero bueno Para mí tiene esas cosas Que la verdad Que no entendí La escena No entendí Lo que quiso decir Rarísimo para mí Escuchar a un dinosaurio hablar Y el humano Era el perro Este Cultivaban No, no, no No, le voy a dar un 4 Y no voy a decir más nada O sea, lo único que fue Fue Cierta calidad De la animación Y esas tomas Paisajísticas Y bueno Quedamos en un 4 Vamos a mejorar Vamos a mejorar Disney Vamos arriba Bueno Para mí es un 6 La verdad que Entretiene Como digo Más que nada Tirando para los más chicos Y puede que lo Que tenga más En su contra Es que al final del día Capaz que esto Va a terminar Haciendo que Pixar Termine compitiendo Contra sí misma A la hora de los premios Que en realidad Es lo que por ejemplo Está pasando En este momento Con los Globos de Oro Porque creo que nunca Se había dado Que Pixar tuviera Dos productos Que estuvieran En un mismo año Compitiendo A mejor película De animación Pero como digo Eso También hay que decir Que creo que se tendría Que ir acostumbrando Porque probablemente Es la situación La que queden A partir de ahora En caso de que se haga Más de una película Al año Que es lo que se tiene Programado Aparentemente Por lo menos En los próximos Tres o cuatro años Así que Digo Lo único malo En esta situación Es que Creo que Lo que más Me la hace Tirar para abajo Es el hecho De que Intensamente Fue tan buena Y esto viene De los mismos creadores Si no hubiera visto Intensamente O si hubieran salido Esta primera Intensamente después Capaz que esta Me hubiera gustado Un poquito más Porque en comparación Se queda muy Pero muy abajo Pero Más allá De que a la hora De la calidad De la animación También Sobre todo En la creación De los personajes Se queda Medio en el debe Creo que Es algo que se deja ver Como digo Sobre todo Para los más chicos Que tendría que ser El público Al que está apuntado Este tipo de productos La que le llegue Es Las sufragistas Una película De la que Prácticamente No sabía nada Pero tengo que decir Que me encantó Al punto De que si fuera mujer Y sobre todo Feminista Esto podría llegar A tomarlo Como la whiplash De este año Y si ya sabe Lo que opino De whiplash Para mí es una De las mejores películas Del año pasado Y si a mí Me gustó tanto Asumo que A vos Pudo haberte encantado ¿No? No soy de esas Típicas Feministas Pero la verdad Que la película Estuvo muy bien hecha Las actrices La verdad Que me encantaron O sea Cari Mulligan Tiene algo No sé Me encanta Como actúa Es tan tranquila Ella Te puede dar Una onda drive En la que dice Tres palabras En toda la película O te puede dar Estas expresiones Tan poderosas Este Me gustó mucho Al Mari Duff También Me hubiese encantado La nominara No sé Tienen una fuerza Esos personajes Que la verdad Que me llaman Mucho la atención Y lo primero Que hice al salir De la sala Fue Venir corriendo A Wikipedia Y empezar a poner Todos los nombres Principalmente El de Emily ¿Y podés creer ¿Y podés creer que está El video? El video está Lo vi Es igual Sí Yo vi la foto No sabía que había Vida Está el video Está el video Es increíble Este La película Es Es como una película De superhéroe De superhéroes Para las mujeres Te puedo decir Porque la verdad Que la pelea Por el derecho Al voto Fue algo muy importante Eso de creer En la igualdad En eso de querer Llegar a la igualdad No solo en el voto También hablaban De la igualdad En el sueldo Este Me encantó Aparte Igualdad Hasta en el derecho A tener un hijo Esas Esas cosas Que quizás Por más que sea Una historia ficticia La parte del personaje De modo No dudo Que eso no haya pasado No dudo De que los niños Eran Pasaban por esas cosas En la vida O sea La verdad que Muy cruda Muy fuerte Esta película Más allá De que sean Todas mujeres La directora También O sea Que sea una película Hecha Yo creo Que no es tan feminista Como uno cree Decir Ay sí Mirá Ellas por sobre todo Sino que Muestran verdaderamente Lo que fue esta lucha Que bueno Arrancó Y después empezó A adoptarse Por otros países Independientes Y bueno Termina Con el listado Mostrando los años Año a año Que la mujer fue Este Teniendo El derecho A votar Y te dicen Que en el 2015 Todavía en Arabia Sabudí Están logrados Y es como que Te impacta Quizás uno lo sabe Pero En el día al día Uno se olvida De que hay mujeres En otros países Que no tienen derecho A nada Que son objetos Son una cosa Que están ahí Para mantener El equilibrio De la sociedad Para tener hijos Y trabajar Porque si no La verdad Que son un ente Esas cosas Que chocan bastante Está muy bien hecha Esta película Muy bien actuada Tiene mucho sentimiento Y me encanta La crudeza Con la que se cuenta La historia Creo que el personaje De Anne Marie Duff Merece todos Los premios Me encantó Verla tan rebelde Tan arriesgada Decir La verdad que No la juego Solo por mi vida Sino por la vida De las demás Yo puedo pelear Y no lo hacía Por algo propio Sino por el resto No sé Esa solidaridad Entre las mujeres Me pareció Yo la recomiendo La vi Y no sé cuánto dura La verdad No tengo idea Dura dos horas Más de dos horas Pero la disfruté A pleno Y tenía eso Chocante Que ya te digo Salí de la película Derechito Investigar Porque Me costaba creer Esas maldades Este En el 1912 Como dicen ahí La verdad que Muy fuerte Y bueno No vamos a contar El suceso Bueno es de Aparentemente De público conocimiento Yo no lo sabía Yo no lo sabía Pero bueno Como dije Lo podés buscar En YouTube Está el video Hay un buen Para esto Que se llama Hollywood Versus History O History Versus Hollywood Que la verdad Que hacen muy buenas Comparaciones De lo que pasa En la vida real O por ejemplo Lo que pasa en un libro Y lo que Lo que se termina haciendo En la película No me fijé En los datos De esta película Asumo que Que tiene que estar Hay veces que Tapa un poquito En llegar Porque hacen un trabajo Muy promedio exhaustivo Pero si la gente Se quiere enterar De exactamente Lo que pasó Y hasta puede dejar Preguntas ahí Que te lo terminas Respondiendo Busquen el website Que lo debo tener Por acá Sí, es verdad Ya se los digo No, eso es verdad Está lindo comparar Pero también Como te dije No dudo De que por más Que algunas cosas Sean un invento En la película No hayan sucedido A una mujer Y bueno Que no sea parte Quizás de este año Capaz que era anterior Capaz que es una historia Aislada Y la agregaron A esta No dudo Que haya pasado Todo lo que vemos Acá No dudo O sea El machismo Impresionante Impresionante Al punto que decís Que en esa escena Que yo estoy hablando Que tiene que ver Con un niño Nada Parte el corazón Pero vos Que ahora estás En las cortes ¿No crees que En este momento Se dio vuelta La tortilla Y es exactamente Lo contrario? Bueno Ahora estamos hablando Otra cosa Sinceramente Es feo decir esto Pero hay mujeres Que se aprovechan Del derecho De ser la madre Para poder pedir Escandalosas Pensiones alimenticias Y en caso De saber Verdaderamente Que él no pueda pagar Hasta le piden Que le saquen La paternidad O sea No Las peleas Que tienen ahora Son Son impresionantes Y me dan ganas Sentarlas a las mujeres Y decirles Mirá todo lo que pasaron Ellas Para darte el derecho A vos Y vos haces Estas cosas Cuando tenés Un padre Que verdaderamente Quiere un hijo Porque es verdad No todos los padres Quieren a sus hijos No todos Aún hoy sigue pasando Que tienen familia Por el hecho De cobrar una pensión O tienen familia Por ignorancia Y después no saben Lo que es el cuidado De un niño Pero yo que trabajé En un juzgado de familia Te puedo decir Que se ven Muchas cosas Muchas peleas Y ninguna Es por el bienestar Del niño Es por esos rencores Por esas cosas De que uno queda El rencor contra el padre El padre contra la madre Y siempre Y siempre el que está pagando Es el niño Que tiene 2, 3, 4, 5 años No tiene idea de nada Y así crece Y así sale Así que este No, no Esta película Te muestra Una peleada La verdad que Impresionante La verdad que Como yo te digo Es una película De super heroínas Para mí Pero bueno Está bien el tratamiento Que le dan Con respecto a esto Lo que yo hablo Desde el video Este Porque Es verdad Yo lo pensé Y después lo leí Que podría haber sido Una publicidad en contra Todo lo que pasó Pero yo creo que Lo trataron muy bien Y por suerte Salió bien Porque Después lo vas a leer Yo lo busqué En Wikipedia Todo lo respecto a ese video Y la verdad que sí Tenían razón Quizás no fue tan así Porque después hablaban De lo de yo Ok Hablaban bueno De las maras Hablaban de De ese brevísimo papel Que tuvo Meryl Streep Brevísimo Brevísimo Pero muy 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 bien hecho O sea Se presentó Como un personaje Súper fuerte Con dos minutos De película ¿Cómo era? Ay Un apellido Rarísimo Ahora no me acuerdo Bueno Ella también Tuve una historia Complicada Complicada Con respecto A las hijas La verdad que Es una historia Que no tiene desperdicio Y de esas que Entrás a Wikipedia Y empezar a A cliquear Hipervínculo Tras hipervínculo En cada nombre Que ves Porque Es excelente La película Mira estoy mirando El website Se llama History BS Versus Hollywood Punto com Y lamentablemente No tienen la información De esta película Tienen este El trailer No más Pero como digo Hay veces Que tardan En ponerla Pero Les recomiendo Esta página No solamente Si eventualmente Ponen la información De esto Sino para casi Todo lo que tenga Que ver Con Con hechos reales Pero este Cuando yo empecé A ver esta película Una de las cosas Que más me llamaron La atención Es que prácticamente No se hacen Películas centradas En la lucha De las mujeres Creo que por décadas Todos los años Tenemos un montón De películas Que tienen que ver Con los problemas De los afrodescendientes En los últimos años También hay un montón De los gays Y la gente Con otra orientación Sexual O como políticamente Correctamente Sería el término Lo cual Se ha convertido En un subgénero propio Al punto de que Cuando todavía Existían Videoclubs Digo Me acuerdo De haber visto Este Las estanterías Con ese subgénero Incluido Pero lo que tiene Que ver con mujeres Yo la verdad Que no recuerdo Otras películas Que hablen de esto Y creo que Más que nada Es porque Bien o mal Se han ganado Prácticamente Todos los derechos Y yo creo Que a la hora De la hora Están en igualdad De condiciones Con los hombres O en muchos aspectos Los han superado Este Y por eso Te preguntaba Vos que sos media Experta En todo esto Lo que tiene que ver Con los juzgados Porque Creo que al día De hoy Los discriminados En lo que tiene que ver Con los derechos Sobre los hijos Son los hombres Digo Que tendrían Que hacer Sindicatos de padres Para reclamar Sus derechos Creo que Que tendría Que llegarse A ese punto Y lo otro Que también Capaz que está Un poquito En boga Porque Patricia Arquette No Patricia Arquette Fue la que Se ganó el Oscar A la mujer La actriz Secundaria Con Boyhood De reparto Ah sí Decía Rosana Y Patricia Ella dijo Que la desigualdad En los sueldos Y no sé qué Pero Yo he visto Un montón de estudios Que tienen que ver Con esto De la realidad De la disparidad Entre lo que es El pago A los hombres Y las mujeres Y a la hora De la hora Termina siendo un mito Porque Digo Más que un mito Es una cuestión De opciones Porque No es que Si haces exactamente El mismo trabajo Un hombre y una mujer Le van a pagar menos A la mujer Por ser mujer Sino que Capaz que las mujeres Eligen más Estar con la familia Por eso mismo Se toman más días libres Entre otras cosas Digo Hasta por el hecho De que Quedan embarazadas Y en ese momento No pueden trabajar Físicamente Y Por esas opciones Capaz que No llegan a puestos Más altos En donde se pague mejor Pero como digo Es más que nada Porque sus prioridades Terminan siendo otras Y no porque Terminen Ganando menos Es más Si esto fuera así Yo como empleador Le daría más trabajo A las mujeres Porque me estaría Ahorrando plata Porque Es decir Tengo que Contratar a un hombre Y contratar a una mujer Que hagan exactamente Ningún trabajo Y le puedo pagar Menos a una mujer La mujer Sería La que correría Con la ventaja Este Y Para darle un ejemplo Que tiene que ver Con esto Ni siquiera sé Si lo sabés Pero Acá en Uruguay Y Terminó pasando Más o menos En la época En lo que esto se trata Pero ¿Sabés por qué Hay más Mujeres Que hombres A la hora De los maestros? ¿Por qué hay más maestras Que maestros? ¿O prácticamente Por qué no hay maestros? ¿Por vocación? ¿Por vocación? Esa es tu teoría Y sí Bueno En realidad no En realidad José Pedro Varela Que para los que no tienen acá en Uruguay Fue el que terminó reformando La escuela pública A la hora de esta reforma No tenía un gran presupuesto Y tenía que hacer Una gran expansión De la educación Y en el único lugar O uno de los pocos lugares Donde podía ahorrar plata Era la hora De pagarle menos A los que enseñaran Y por eso Contrataron mujeres Para ser de maestras Cosa que hasta el día de hoy Se sigue teniendo Porque eran más baratas Ese fue simplemente el motivo Y por eso Hasta el día de hoy La mayoría de las maestras O la mayoría de los maestros Son mujeres Pero Digo Aún desde el principio Si fueras mujer u hombre Te pagaban exactamente lo mismo Y Varela Simplemente por el hecho De que sabía Que le podía pagar menos Una mujer Cosa que era real Hasta en Uruguay En ese momento Contrató maestras Simplemente por lo que Tiene que ver con el sueldo Y más allá Que para mí Esto del feminismo Termina siendo una trampa Que se crearon Las propias mujeres Para tratar de ser libres Y todo eso Lo original De esta historia Es que cuenta El tiempo En donde esto Si era un problema En donde Las cosas malas Le pasaban a las mujeres Y no había ningún tipo De ayuda O protección Para ellas Digo Por ejemplo Al día de hoy Es verdad que hay Violencia doméstica Y es lo que siempre Ves en los informativos Pero si una mina Se deja pegar Más de una vez Es por elección propia Digo Siendo por el mismo tipo O siendo por Diferentes tipos Es más Si le pega más de uno Capaz que en realidad le gusta Porque digo No hay motivo Para que eso pase Y yo en carne propia He vivido la violencia doméstica Al revés O sea Cuando yo vivía En Estados Unidos Me llegaron a correr Con un cuchillo Y digo Y en este caso Yo y todos los hombres En realidad Somos los que No tenemos ayuda O con quien quejarnos Y lo peor de todo Es que Digo Si hacemos el mínimo intento Por siquiera defendernos Lo más probable Es que uno termine en canas Digo Por salvarse la vida Y no te jodo O sea Esto es así Digo Más allá de que Digo Este no es el asunto De la película Digo Simplemente lo que está pasando ahora Y acá se cuenta otra cosa Pero Creo que esta lucha De la mujer Que se mete en este movimiento Prácticamente sin querer Y de a poco Se va haciendo Medio que la líder Creo que está muy bien logrado Y esto tiene que ver Con otro de los puntos Que vos decís Porque La forma en que Que se convierte en esta líder Me parece Súper orgánica Con todos los problemas Sacrificios Y Y la joda Que tiene que Que tiene que llevar A ser la primera persona Que hace esto O haga lo que sea Digo Porque esto que le termina Pasando a ella Es lógico Y esperable Es más Digo Sería malo Que no pasara Porque En todo este tipo De luchas Si no te martirizan En algo Seguramente Estás haciéndolo mal O O no estás marcando Una diferencia Que querés marcar Y Creo que Que de la forma Que eso se cuenta acá Es realmente Espectacular De nuevo No chequeé los datos históricos Pero La única duda Que me deja la película Es que No sé Si Todo lo que se cuenta acá Le terminó pasando Específicamente A esta mina O sea Si todo lo que Se dice Le ocurrió Al personaje central De la película Fue un rejunte De varias historias Que Que creo que Se hubieran hecho Demasiado largas De contar Con más de un personaje Y se lo terminan Achacando Todo a ella Digo Al estilo De lo que pasó Por ejemplo Con El pueblo Contra Larry Flynn En donde El personaje De Edward Norton Que hace Del abogado En realidad En la vida real Eran tres abogados distintos Porque la película Se lleva a cabo En tres diferentes estados Y vos para ser Abogado en Estados Unidos Necesitas una licencia Por estado Así que El mismo abogado Era muy difícil Que tuviera licencia Justo en los tres estados Que Larry Flynn Tenía los problemas Pero para poder contar La historia De una forma más ágil Hicieron un solo personaje Y todas las cosas Que pasaron A esos tres abogados Terminó contándose A través del personaje De Edward Norton Y acá Me parece Que es lo mismo Entre otras cosas Porque Sinceramente Si no Serían demasiadas desgracias Para estar un poco de chipa Pero sea como sea Me parece una película Excepcional Que ojalá Tenga suerte En los Oscars Al estilo de lo que Por ejemplo Le pasó con The Reader Que era prácticamente Desconocida Para la mayoría De la gente O el lector Con Kate Winslet Que Pero digo Una vez que llegó A la instancia De los Oscars Creo que se dio a conocer En gran escala Y muchísima gente Lo vio gracias a eso Más allá de que había tenido suerte En alguna otra Premiación anterior A los Oscars Pero ahí se dio a conocer Para todo el mundo Y creo que esto Se lo merece Porque realmente Me parece una película Muy pero muy buena Excepcional Y como digo Una rareza Sobre todo Con algo Que tendría que contarse Más a menudo En el tema De la lucha De las mujeres Que solamente viendo esto Creo que Terminás dándote cuenta Que es un tema Que prácticamente No se toca en el cine Bueno Sí Como te dije Yo te dije Que ese personaje de mod Nunca vi que existiera Pero lo que te decía Vi muchas historias Que seguramente Pasaron Y bueno Lo que tuvieron que tolerar No solo ahora Con el hijo de trabajo Que tenían que hacer La vista gorda En cuanto que El jefe que tenían No sé Depredador No sé Horrible Horrible No Lo que pasaron Y se tenían que callar La boca Tenía una impotencia Es una impotencia Bueno Este Para mí la película Voy al puntaje ¿No? Vamos arriba Para mí Son nueve Muchísimo Y me encantó Ver a Anne Marie Duff Increíble Que nunca la había visto Actuar Así O sea Tenía papeles muy pequeños En películas que he visto Habían dicho que era una actriz De teatro notable Pero la verdad que No sé si es Las cosas de época Le van bien a ella Pero es increíble Es la esposa de James McAvoy Pero bueno Este La verdad que trabaja muy bien Ojalá tenga más chances En el cine Porque La verdad que son Verdaderamente Poderosas La verdad que el papel De Violet Miller Fue increíble Así que Que bueno Para mí la película Es un nueve Está bien Está bien hecha De cualquier ángulo Te da impotencia Te da esa rabia Te gusta La lucha Es como que Querés que todo le salga bien Ya te ves una película De superhéroes Bueno acá coincidimos Porque para mí también Va a ser un nueve Y creo que el puntito Que le saco De este del diez Es porque Como digo No me llegó a convencer Que la historia Fuera completamente real Además de que El final Este Creo que La mayor incidencia En la historia La tiene Un personaje Que es completamente Olvidado Y esto tiene que ver Con el video Que vos hablaste Que no sé si contarlo Porque es O sea Si no sabés la historia Y no sabés lo que pasa Creo que contar Qué es lo que pasa Al final Puede ser completamente Un spoiler Pero creo que Habría que haberle dado Más importancia A la historia De ese personaje Porque prácticamente Pasa desapercibida Este Y En la otra mano Yo también Tenés a Meryl Streep Que sale En absolutamente Todos los trailers Y creo que 90% Del pago Que obtuvo Por esta película Fue por toda la campaña Porque Fuera donde fuera Estaba presente En las ruedas de prensa Y su actuación Creo que Apenas Califican Como un cameo Pero Y aún así Creo que De todas formas Se lleva Todos los laureles Bordeando A la publicidad Falsa A la hora De ver los trailers Porque prácticamente Todo lo que se ve En la película De ella Está en En esos dos minutos De trailer Y sobra tiempo Pero como sea Creo que son detalles Para una película Que está muy Pero muy bien hecha Y una historia Que vale la pena No solamente contarse Sino sobre todo Disfrutarse Analizarse Y capaz que Como a vos Y a mí Y eventualmente Te da ganas De investigar más Y saber Qué fue lo que pasó En la vida real Que creo que es algo Que muy pocas películas Terminan logrando Y por eso creo que Se convierte en un producto Más que recomendable La que le sigue es Frente al mar Algo que creo que Es muy difícil De recomendar Y creo que eso Se debe más que nada Al gran intento Que hicieron Para convertirse En un producto Que los críticos Recomendaran Creo que después De que Unbroken La última película Que dirigió Angelina Jolie Fuera tan Injuntamente Maltratada Por la crítica Cosa que en realidad Tiene diferentes motivos En mi opinión Uno de ellos Siendo lo que En sí Y acá Algo que Capaz Que trataron De hacer O lo que es un tuyo Que trataron de hacer Porque ni siquiera Creo que ellos Estén muy seguros De cuál fue el intento Es convertir esto En una película Que terminara en canis O algo por el estilo Pero Al día de hoy Que ya sabemos Más o menos Que fue lo que pasó Con ella Terminó costando 10 millones de dólares Hizo menos de Medio millón de dólares En Estados Unidos Menos de 3 millones A nivel mundial Y en Ronald Romero Tiene 32% De aprobación Lo que O es un fracaso Por donde se mire O simplemente Nadie lo entendió ¿A vos qué te parece Que terminó pasando? Fueron generosos En Rotten Tomatoes No, la verdad que Insufrible Esta película Lamento tener que hablar así No sé Llega fin de año Uno ya está cansado De ver películas Desastrosas Estamos a fin de año Hay que perdonar El cansancio mental De uno De ver cosas así Cuando de repente Ves Para mí Esta es la mejor época Para ver películas Esto es como Como el apogeo De las mejores películas Yo me termino jodiendo Películas buenas Finales de enero Y febrero Ahí es donde yo sufro Del cansancio Pero digo Ahora es como El mejor momento Para mirar películas Claro Pero Te ponen películas lindas Que uno las va disfrutando Y te encajan Estas así Me echadas Vamos a colarnos A ver qué pasa Y es como Por favor Me arruinaste el día Me hiciste perder el tiempo No La verdad que No me gustó para nada Creo que lo único lindo Fue al principio A ver cómo iban en ese auto Y el paisaje Y la playa Y el hotel Eso es divino Divino Quiero Irme de vacaciones En Francia Igual en esa época O en esta época Lo que sea Lo único divino que vi Después Angelina Jolie Estaba para pegarle Dos Pura cabeza Es ojo O sea Si te está cortando mucho El audio No sé si No, perdón Angelina Jolie Es puro Es ojos Nariz Y labios Y pantosa O el peinado Que le hicieron Después el vestuario Parecía Que la habían metido Un palo de escoba No sé qué problema Tenía Esa mujer La verdad que No me gustó Para nada La película No me gustó Para nada El personaje de ella Mucho menos El de Brad Pitt Que me pareció Un pobre tipo Y al final Ella tenía Un problema Impresionante No sé Egoísta Egocéntrica No sé En su personaje Las cosas que hizo Me pareció Bastante aburrida La película Y lo único Que pude admirar Fue que Brad Pitt Hizo lo posible Porque Se preocupaba A su manera Como diciendo Esto No hagas más esto Estás bien Qué precisás Es lo positivo Pero ella Si tenés algo Para interpretar La verdad que lo que vi Me daban ganas de matarme En el trailer Parecía como que Él era un golpeador Daba esa impresión Porque la muestra Como que fuera Un matrimonio Medio tormentoso Y en determinado momento La muestran a ella Tirada en el piso Onda Bella Swan En Crepúsculo Así toda arrolladita Bien boba Y él que se va Y cierra la puerta Y yo dije La mató a palos Qué horrible Violencia Nada que ver No se dejen engañar Por el trailer La película Como te digo Es mirar el paisaje Y bueno Quizás si extrañabas A Melali Loren Porque solo la viste En Bastardo sin Gloria Bueno La podés ver de nuevo Pero la película La verdad No tengo más nada Para decir Porque me pareció Aburridísimo Bueno Yo una de las cuchas Que aprendí Desde chico Es que no se pueden Salir con minas Que estén tan buenas Como esta Ni mucho menos Tratar de tener Una relación Con ellas Ni siquiera Si sobra Pip El pobre Creo que Pasó de ser Un don Juan Para estar casado Con Jennifer Aniston Para después Que esta tipa Se lo terminara Sacando a Jennifer Aniston Y lo llenara De hijos Lo que Creo que en un primer momento Fue una gran jugada Mediática Porque Digo Más allá del amor Que puede existir o no Yo siempre pienso Que uno de los grandes motivos Por lo que los famosos Se terminan casando Entre ellos Es que Si tenés que casarte Con alguien Digo ¿Por qué no hacerlo Con alguien Que encima De estar lindo Y ser una estrella de cine Te termina ayudando En tu carrera Lo que A cierto punto No veo mal Pero creo que Angelina Fue como un paso más allá Porque teniendo Todos estos hijos No solamente los naturales Sino adoptando uno De cada continente Creo que sinceramente Al día de hoy Si Brad Pitt Decide separarse Creo que pierde la carrera O al menos Deja de estar En la clase A De actores A la que ha llegado Al día de hoy Con muchísimos sacrificios Porque Digo Todo el mundo Lo veía como Un súper malo Y creo que Esta película Es casi como Una extensión De esa situación Porque lo que Tendría que ser Un boom de taquillas Generado solo Por verlos A ellos dos En la pantalla Se convierte En algo Que es Re contra Aburrido Y entre otras cosas Reafirma Que todas las mujeres Están locas Más que nada Porque esto puede Que termine Destruyendo Lo que podía llegar A ser la segunda Carrera De Angelina Cholín Creo que La primer película Que hizo como directora Fue aceptable Más que nada Tomando en cuenta Que era su debut Como directora La segunda me encantó Que dijimos Que fue un broken Al punto de que Creo que tendría Que haber estado Nominada en los Oscar La mejor película Del año Pero Eso solo puede Esta película Solamente puede Calificar como Un paso para atrás En esta carrera Que estaba teniendo En donde No sé si quería Hacer un proyecto Más personal Buscaba Un estilo propio Trataba de convertirse En algo que Definitivamente No es O simplemente Trató Hacer una película Que solamente Ellos dos Disfrutaran Porque casi Que parece Una de esas cosas Que Esas películas Que se hacen En compensación O como Promesa De otra De otra Esto no sé Si es entendible Pero por ejemplo Ronald Emerich Que es este director Que hace superproducciones Al estilo 2012 El día de la independencia Y todas esas Que le salga Bien o mal Una de estas películas De grande presupuesto Prácticamente secundario Porque hay muy pocas Personas en el mundo Que saben Estar al frente De estas películas Y pueden llegar A serlas como director O sea Por ejemplo Un director De estos grandes Blockbuster Que yo nunca Voy a entender Como que Que ha hecho Tantas cosas Es Paul W.S. Anderson El de Resident Evil Y la última De los tres Mujeteros Entre otras cosas Que creo que Mucha gente Puede llegar A argumentar Que nunca hizo Una buena película Pero solamente Por el hecho De terminar Este tipo De superproducciones Se considera Un milagro menor Y por eso El tipo Sigue teniendo Trabajo Y encima Digo Volviendo al caso De Emerich Que es un Definitivamente Es un buen director Porque a mí Muchas de las Grandes películas Que ha hecho Las grandes producciones Me han gustado Por ejemplo Me gustó Godzilla Aún si a mucha gente No lo hizo Pero Creo que El hecho De que Encima Hace productos Buenos Le da el derecho A hacer productos Más personales Como fue Anonymous O ahora Este año Mismo Tercó Stonewall Que la verdad Que no vi Pero Creo que también Un caso Similar Es el de Josh Whedon Que hizo La de Avenger Y tomó el control Del universo Cinemático De Marvel Y después Se mandó Esa de Shakespeare En blanco y negro De la que Sinceramente Me la puse a ver Y no pude pasar Los 15 primeros minutos Y después Está el otro tipo De director Que para poder Hacer este tipo De proyectos Tiene que No solamente Ser bueno Sino que ganarse El derecho a hacerlos Que creo que es el caso De Peter Berg Que es el director De mi amada O Batalla Naval O Watership Y yo sé que hay mucha gente Que no le gustó Pero Te haya gustado o no El hecho de que Él hiciera Esa película Fue por la promesa Que Le iban a dar A Long Survivor En el caso De que aceptara Ser Pathoship Y bueno Creo que todo el mundo Salió conforme De Long Survivor Y Capaz que con La de Watership Fueron menos Pero creo que acá Se puede terminar Dando algo parecido En donde hicieron Estas películas Personales Que 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 Encima fue durante La luna de miel En la vida real De esta pareja De Brad Pitt Y Angelina Jolie Y creo que El mal rato Que pasó Brad Pitt Fue como el regalo De bodas Porque estoy casi seguro Que ellos terminaron Pagando por esta producción Y bien o mal Sabían que Estando los dos En el póster Se estaban asegurando Una distribución mundial Y asumo Que acabaron Con lo que querían Que es algo Que 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 no sé A cuánta gente Le puede llegar A gustar Pero Todo que ellos Mismos Fueran a ver esto Y dijeran Que no Fue lo que pensaba Que ellos pensaban Que iban a terminar Con esta película En la previa Digo porque Si vos la ves Creo que hay mil Formas de arreglar Esto para que sea Algo mínimamente Potable Porque la película Está mala Y creo que Haciendo un cambio mínimo Solamente puede mejorar Por poco que le cambies Digo Si esto viniera A un estudio Y no fuera Un vanity project Como de la única forma Que se lo puede llamar Creo que se podría Hacer una edición Algún reshoot Al estilo De lo que mismo Le pasó a Brad Pitt Con World War Z Y digo Terminó con un producto Que está bastante bueno Y creo que Con un poco de cambio Se podría haber terminado Dentro de los parámetros De las cosas Que acá llamamos Las películas alfabeta Estas películas europeas Que acá en Uruguay Por lo menos Prácticamente nos llegan Todas las semanas A no ser ahora En estos últimos meses Que realmente Ha habido pocas Ahora que me lo pongo a pensar Pero Creo que Que en este producto Ellos tuvieron Como la completa Libertad de acción Sin ningún control Del estudio Digo Cosa que es comparable Más allá de las grandes diferencias A lo que terminó pasando Con George Lucas En las precuelas De Star Wars En donde nadie Le decía que no Y terminó saliendo Lo que terminó saliendo Y capaz que ahí Era más entendible Porque era algo de él Digo Que era un producto Probado y súper exitoso Y justo El otro día Estaba escuchando A un tipo Que se llama Reza Aslan Que nadie lo conoce Con el nombre Pero es un teólogo Que nada tiene que ver Con esto Pero ahora les explico Porque les digo Que él contaba Los debates Es que tenía Pablo Con Santiago Que Santiago No solamente era Uno de los apóstoles De Jesús Sino que era El hermano de sangre Hijo de María También Y Pablo Que hizo casi Todo el Nuevo Testamento Nunca conoció En persona A Jesús Y se ponía A discutir Con Santiago Y medio que no había Argumento posible A la hora De que hubiera Una discusión Entre ellos Porque Santiago No solamente Había sido apóstol Sino que vivió Con Jesús Y todo lo que Y era hermano de sangre O sea Y Pablo Todo lo que podía hacer Era interpretar Cosas de segunda A tercera mano Y por motivos Que no vamos a analizar Ahora De todas formas Pablo terminó Escribiendo 14 de los 27 libros Del Nuevo Testamento ¿Y por qué digo esto? Porque creo que acá Pasa lo mismo No hubo ningún tipo De control Sobre el producto Hicieron lo que quisieron Y al final del día Puede que haya terminado Con la película Que ellos dos Se habían imaginado Por lo menos Angelina Angelini Pero también Con algo que solamente Le puede gustar a ella Lo que creo Que es una pena Más que nada Porque había sentido Que este podía ser El último papel De Angelina Como actriz Que a partir de ahora Solamente se dedicara A dirigir Pero asumo Que ahora Digo Va a tener Que dedicarse A la actuación De nuevo Y empezar a Pagar por este Cuasi pecado Con cosas taquiseras Tipo Maléfica 2 Porque digo Esto fue un Piasco completo Que creo que Le saca toda Credibilidad Como directora Lo que Si hasta me la pongo A analizar demasiado En una de esas Fue una inversión A largo plazo Por parte de los estudios Que la dejaron Hacer lo que quisiera Porque A la larga Les es más redituable Que esto fracase Y tenerla En 10 películas A ella como protagonista Que hagan un montón de plata Porque creo que Como directora Saben que Ya ha tenido problemas Y las cosas que hizo No fueron muy taquilleras Pero sea como sea Esto sea una táctica De una persona Que resulte Creo que es algo Que deja mucho Que desear Y seguramente Estará dentro De esas 10 películas Que vos me decís Que a nadie le gustó En el 2015 Bueno Puntaje Dale Bueno para mí En la película Es un 2 Y no No está En la lista No lamentablemente Yo creo que en la lista Lo hicieron antes Se adelantaron Se adelantaron Para mí Sí está Es un 2 Lamento Dar esta nota Yo creo que hace pila Que no doy Este puntaje Creo que lo último Que di fue un 1 A los Minions Creo Y un 1 Al séptimo La película Más te quisiera De Uruguay En el 2015 Los Minions Claro Nosotros somos El centro del mundo Y todo el mundo Me encanta saber Cual es la película Más te quisiera El año Para hacer Somos Bueno No me gustó Absolutamente Nada La verdad que solo El paisaje Porque en realidad La historia Me parece que es una novela Que no valía la pena contar No me gustó La química Entre los personajes No me gustó El personaje de ella Me amargó Te juro que me amargó Terminó la película Y quedé con eso Diciendo No puedo creer Lo que vi No puedo creer Que le haya interesado esto La verdad que Lo único positivo que saco Es Bueno que por lo menos Contaron con Mera y Loren Esa la escribió No es que le haya interesado Esa escribió la película Pero de algún lado Sacó todas estas cosas Yo creo que es mucha vida personal Digo Porque eso Hace mucho tiempo Que ya viven en Francia Y creo que este es el intento Para hacerse Una directora francesa Digo Si este producto Veniera de una directora francesa Creo que no sería Tan sorprendente Y capaz que tendría Su público O sea Capaz que tendría El público Que tiene ahora Digo Porque una película Francesa creo que hace 3 millones de dólares A nivel mundial El problema es que Ninguna película francesa Tiene Angelina Jolie Y Brad Pitt en el reparto Algo tiene que haber Leído Porque la verdad Que la historia No tiene sentido No sé No me gustó ¿Vos qué entendís? Para mí Tiene sentido Por el hecho De que yo salí Con tipas como estas O sea Yo entiendo La forma de pensar De estas tipas Que no hablan Va más allá De no hablan O sea Son tipas Te explico la psicología De esta tipa Mi humilde opinión Son tipas Que fueron lindas Toda la vida Que toda la vida Tuvieron plata Que toda la vida Tuvieron lo mejor Y están llegando A una etapa de la vida En donde se estancan Que capaz que tienen Una relación Que no es del todo buena O que llegó Un punto en donde No puede crecer más Y se pierde la pasión Y sobre todo Les llegan los años Y ya hay gente Y se dejan De sentir deseadas Y para empezar Están tan Están tan Están bien tratadas Por ponerle un nombre Por toda la sociedad Que cuando empiezan A perder Todas esas cosas Se vuelven locas Y tienen que estar medicadas Sobre todo Si no tienen trabajo Y sobre todo Si están empastilladas Como esta Y encima no me están Con el gol Digo Es lógico Que esto pase Para mí La actitud de la tipa Y la forma O sea Creo que esto es realista Esto realmente pasa Una persona en esta situación Tiene que pasar esto O sea No hay otra solución posible Y termina como termina Con el que vea A través de la rendija Y trata de La vida de esa otra persona A invitar a tu esposo Que vos seas parte de eso Digo Pero Para mí esto No es No es un mal retrato De lo que tendría que pasar Porque creo que es realista Simplemente me parece Que es una mala película Bueno Existen mujeres así Increíble No No vale la pena Y con más de una Eso es lo peor He salido con más de una No a la suerte Que has tenido Al Ay por favor Yo no sé Si es por el hecho De que veo Angelina Angelita Esquelética También me resulta No sé Un cierto repudio Así hace de ella Así que bueno Seguimos No para Déjame dar el puntaje Que yo no se lo vi No pues Acá coincidimos Para mí también Va a ser un dos Tiene linda fotografía Para decir algo bueno Estéticamente Se ve bien Hay dos o tres Chispazos De buenas actuaciones Y hasta Hay que decir Que más allá De los años que tiene Las escenas en la bañera De Angelina Todavía se ven Bastante bien Pero fuera de eso Si tuviera que apostar Como dije Esto O termina en la lista De lo peor del año De la mayoría de la gente Y en el caso De que no estén Algunas de estas listas Es simplemente Porque no la vieron Porque como dije Solamente vendió Medio millón de dólares De entradas En Estados Unidos Así que definitivamente Hay mucha más gente Aún especializada Que no la vio Que lo que la terminaron viendo Así que Es una cosa Que yo viaría A no ser que seas una tipa Que le gusta demasiado A ver Y la última película De esta semana Es una de las más esperadas De todos los tiempos La guerra de las galaxias Episodio 7 El renacer de la fuerza Que tengo que decir Que hasta cierto punto Más que el renacer de la fuerza Es el rebuto de la franquicia Porque Salí de la sala Pensando que había visto El episodio 4 en esteroides Digo Para bien y para mal Más que nada Para bien en realidad Además de que creo Que la gran buena noticia Es que esto se desprende Completamente De lo que conocíamos Como en las precuelas Porque todo lo que se le podía Criticar a estas Tres películas Que a mí el episodio 3 Me gustó bastante Pero la primera y la segunda Fueron bastante malas Pero esto No tiene nada que ver con eso Para vos Valió la pena Toda la espera Bueno A mí me pareció Lo mismo que a vos Parecía Otra vez Toda historia se repite Y bueno Repitieron la 4 Pero me gustó Me gustó mucho Yo creo que Una cosa que al principio No me había gustado Pero después me pareció Bastante bien Es que había como Mucha comedia Hubo más comedia En esta película Que en los anteriores 6 episodios O sea Es como que No sé si se abusaron Del elemento cómico O dijeron Vamos a aprovechar Que tenemos Harrison Ford y Shubaka De nuevo Y vamos a explotarlos Al máximo Y si Ya tenemos A nuestros fans originales Bueno Vamos a llamar la atención De más Así que Creo que Les funcionó la comedia Y al principio Me había parecido Un tanto exagerado Porque la verdad Que estábamos mirando Esta historia En una sala llena Y todo el mundo Matándose de risa Y yo recordando Estas no eran historias Para reírse De las que yo me acuerdo Que yo en el cine Sí vi las primeras Las primeras tres El episodio uno Dos y tres En las otras Yo no existía Este Pero Yo tuve la suerte Uno de los mejores recuerdos De mi adolescencia Fue que en los 90 Cuando hicieron la revisión De la trilogía original La trajeron En unas vacaciones De Julio Y yo en una sentada Vi una atrás de la otra Y realmente Nunca más Me voy a olvidar De eso Lo único malo Que siempre digo Que estaban dobladas El español Pero fuera de eso Realmente fue uno De los mejores recuerdos Que tendré De mi adolescencia Yo ya te digo Vi el episodio uno El dos y el tres En el cine Y me acuerdo Que eran un tanto Oscuros Y no recuerdo A ver Hablando ¿Sabes por qué me río? Pues yo también vi El episodio uno Dos y tres En el cine Ahora que decido oscuro El episodio tres Fue el que más me gustó Pero me acuerdo Que el episodio tres Ya terminé siendo Este Pa ¿Cuento esto O no lo cuento? No sé A ver Aquí sí Terminé siendo A ver el episodio El episodio tres Con una Con una jamaiquina Que fue con la tipa Más negra que salió De mi vida Era negra, negra, negra Y terminé teniendo Sexo en el baño En ese cine Fue la única vez Que tuve sexo En un cine Y fue saliendo El episodio tres En el baño Con esa Jamaiquina Afrodescendiente Capaz por eso te gustó Porque la tres No me puedo decir Lo único que te puedo decir Nada No hay que ver Sacando el cuento de él ¿No? Siempre hagan con sus cuentos ¿Por qué no escribís un libro Y hacer las Cuentas sombras? Bueno Esa sería una De las sombras Más oscuras Ay no 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 me reí La gente Probablemente Después Lo tildan ahí Definitivamente No soy racista Si no Eso no hubiera pasado Bueno Yo me acuerdo Que en el episodio dos Me pedí una siestita De unos minutos Porque me agorré un poquito En el episodio dos No solamente me dormí Me acuerdo que me levantaba Al buzo Y me ponía así Sino que cuando salí Tenía el puto auto chocado Y todo Agoyó como por dos años El tiempo que tenía atrás Se ve que le pegó al auto Se le fue a la mierda No dejó nada No solamente en la película Ella nunca más La volví a ver en mi vida Ni la volveré a ver Sino que Que todo el recuerdo Todos los días En el auto Con el agoyón En el auto Así que Me pareció como mucha comedia En este episodio siete Comedia que jamás había visto En las películas Que solo lo veía De la mano de Hans Solo Y Yubaka Y tampoco en grandes dosis Sino que un poquito Ahí como para alivianar La tensión Y ahora sentía como Que se habían abusado Un tanto de este elemento Pero bueno Resultó A la gente le encantó Este A la gente le gustó Volver a verlo A Harrison Ford Era lo que más querían Este Hubo un video Que vimos hace poco Con Juan de De Stephen Colbert ¿Cómo se llama? El cómico Sí Stephen Colbert Sí Colbert Que hace Ya sé Él fue uno de los Que vio la película original Dos semanas antes Porque se ganó Entradas en un sorteo A radio No él dijo Sí no no Pero él este Hizo como Como un sketch En la que J.J. Abrams Iba a tratar de convencer A Harrison Ford De que volviera a ser De Han Solo Y aparece Él vestido Igual Y es como que Harrison Ford No quería ser Han Solo Fue muy divertido La verdad que fue muy divertido Ese video Te lo recomiendo Buscarlo por ahí Son de esas cosas Que también te dan ganas Después de ver Ese sketch De decir Que lindo Volver a ver esta película Porque la verdad que Es muy agradable Los nuevos personajes Caen muy bien Yo creo que caen bien Porque en el episodio Uno y dos y tres Había personajes Que caían mal Entonces como que Trataron de redimir La situación Oscar Isaac Antes como yo te decía No me gustaba Y ahora no sé No solo me pareció Re lindo Sino que un personaje Como fuerte No sé Me gustaba Este La muchachita Que tenía esa La boca Me parecida Que era Knightley Me pareció Un personaje fuerte Me pareció Un personaje femenino Fuerte Creíble Este No me acuerdo El otro muchacho El El Stormtrooper Revirado Este John Collega Hay una película linda Que se llama Este Attack to the Block Attack to the Block O algo así Que está bastante buena Que lo tiene Él Con el extraterrestre también La verdad No los conocía Solo El único que conocía De Bueno Oscar Isaac Y Adam Driver Pero los otros dos muchachos No tenía ni idea De quiénes eran Bueno El muchacho Del Stormtrooper Este me pareció Que aportó ciertas cosas Tenía ese susto Como ese nerviosismo Esa ansiedad Y bueno También fue parte De la comedia Portada A este Episodio 7 Después Este Bueno Después que aparece C3 C3 Pio Ah Es un medio Trabalengua Para nosotros Y Archulichu Y es como que Uno vuelve Antes Ah Mirá Mirá Como que Todo el mundo se emocionaba Por verlo Por más que No hicieran Mucha cosa Este Lo mismo Cuando aparece Kylo Ren Con el traje Honda Darth Vader Que la verdad No se entendió mucho Porque pasó mucho tiempo Su la máscara Como usted decía Lo único divertido Era Escuchar Era lo único divertido Porque Después Se sacaba mucho la máscara Y la verdad Que verle la cara A Adam Driver No pegó para nada Podría haber puesto Otra persona Porque la cara de él Fue como ver a alguien No sé Débil Me pareció un villano Débil Y yo no sé Si es porque Se sacó mucho la máscara O porque vi que era Adam Driver No sé Qué fue Qué pasó ahí A mí me pasó algo raro Porque a mí El tipo me cayó bien Y en los pocos papeles Que lo había visto Estaba súper simpático Pero justo Un par de días Antes de ver la película Vi una entrevista Que le hicieron En Howard Stern Y el tipo Nunca había escuchado Una entrevista con él Y el tipo No sé si estaba cansado Había tenido un mal día O no había dormido Por una semana Pero fue tan pero tan aburrido Que yo tenía Esa imagen de él Cuando estaba viendo Ese personaje Realmente me jugó un contra Y no me gustó para nada El personaje Es que Un sanitario drogado No sé No, no Pero Le recomiendo No le recomiendo Porque realmente es mala La entrevista Pero si quieren saber Lo que estoy hablando Escuchen la entrevista De Howard Stern A este tipo La verdad que yo no Yo no quería saber nada No quería saber Ni quién trabajaba Ni quién no trabajaba Me enteré que Adam Driver Saba la película Cuando se sacó el casco Ahí me enteré Porque la verdad que yo No quería saber nada No quería ver el trailer Nada, nada Era sorpresa total para mí No quería que me spoilearan Algo Algo que yo ya sabía Que iba a pasar Y bueno, tal, pasó Así que me lo spoileé sola Porque no Brillante Este No sé Es como que Fue un villano bastante débil De esos que no No te dan miedo O esos que no No te los crees invencibles Sino que Es como que le ves Ese rayito de esperanza Si este puede cambiar No Este va a ser así No Es como que Bastante debilucho Para mi gusto Sí me gustó Este Saber que Como la jefa De los Stormtroopers Era Wendolin Christie Le escuché la voz Y yo decía Esa es bien Esa es bien Estoy segura que es bien Que se saque el casco Es bien Y es como que No sé Me divertía Escuchar la voz Y yo decía Es bien Estaba Lupita Era el bicho raro Sí Hay muchos personajes Que los conoció Por la voz O no le ves la cara O le ves la cara Y apenas aparecen Max Boncido Tiene cameo Andy Serki También No sé Cuando la gente Reconocerá la voz O siquiera sepa De donde sale Ese personaje Es uno de los grandes misterios Que va a quedar Y seguramente Desarrollará En otras películas Pero No entiendo Cómo le estaban dando Tanta relevancia A esos personajes De que estos actores Estaban ahí Cuando su participación Digo Ahí está A Guantelín No sé cuánto No se le ve la cara Esos primos Cuando físicamente Estaban un trooper De 5 metros O sea Claro Yo no tenía la excusa De que son personajes digitales Pero la tipa esta Estaba ahí Simplemente nunca se saca El saco Bueno La cuestión es que La película me gustó Me gustaron los efectos especiales Me gustaron las batallas O sea Era Como decís vos Era verla 4 De nuevo Pero como Más grande ¿No? Todo más grande Este Abusándose un poco más De los chistes Y lo que no me gustó Fue como Al principio Como mucha búsqueda Mucho paseo Mucha investigación Que vamos para acá Que vamos para allá Que te voy a presentar A alguien Que estamos buscando esto Que nos puede dar una mano Y bueno Y toda esa búsqueda O sea La parte de Lupita Ñongo Fue como una parte Que me aburrí Yo no sé Si fue porque Esa mañana Me levanté A las 7 menos 10 Y había dormido 4 horas Y vi la función De las 10 de la noche Y ya llegué Media muerta A parte del calor Yo tuve peor Porque a mí me habían prometido Que me iban a Hacer pasar Y no me dejaron pasar No me mandaron La invitación Tuve que pagar La entrada Y ni siquiera El carnet de prensa Me lo dejaron usar Así que tuve que esperar 24 horas Por ver la película Y creo que el personaje De Lupita Ñongo No es un spoiler Pero creo que trataron De hacer algo Como un Yoda Como ese personaje Que tiene sabiduría Y que tiene No sé si dijeron No sé cuántos Cientos de años O miles de años Digo pero Como que también La parte fue tan chica Que no sé si es que Lo van a desarrollar En otro lado Pero creo que El concepto que dijeron Quisieron dejar Este es Yoda 2.0 Sí La verdad que no me gustó Ya te digo En esa parte Yo más o menos Estaba medio cabeseando Medio que me dormí Y mirá para los costados Digo capaz que No soy solo Yo capaz que hay más de uno Que piensa que esto Es medio Al santo botón Pero bueno Quedó medio colgada Esa parte Porque si no fuera Por esa parte Era el episodio 4 En serio Este Pero bueno Tuvo sus cosas lindas Tuvo sus cosas Que no cambiaron La historia de nada Pero ya en la parte De Han Solo Yo creo que Él fue el mejor personaje De la película Y yo creo que Lo realzaron Por un motivo Y funcionó Porque por más Que no seas fan De la saga Por más que Hayas visto Y hayas visto La 4 La 2 La 6 La 3 O hayas visto Una de cada uno De los lados Este Que yo creo Que te iba a interesar Esta La ibas a ver Y el personaje De Han Solo Te iba a parecer Lo mejor Un crato tal Así que yo creo Que la película Funciona para aquellos Que conocen La saga Y para aquellos Que no la conocen Y me encanta De que Sea una película Apta para niños Yo creo que la van a disfrutar El hijo De una compañera Trabajo Que cumplió 7 en marzo Pidió que el cumpleaños Fuera todo Star Wars Y ya la madre Con cartulinas Haciendo todo Los 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 láser Este Tratando de imitar El traje De Bobby One El casco de Arbeiro O sea La verdad que Me gusta que los niños Estén en esta onda Yo creo que están en esta onda Por Lego Por esos 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 juguetes No creo que tanto Por la película Pero bueno Llegado el momento Ella me preguntó Ay El gran dinosaurio Y le dije No, mirá Anda a llevarlo A ver Star Wars Que la va a pasar mejor A partir de su cumpleaños Le va a encantar Así que este Me gusta eso De que sea Para niños Porque como te dije Las tres primeras Que no son las primeras Bueno Las primeras tres Los tres primeros episodios Este No me parecieron Tanto oscuros Ya te digo Le veía como mucha maldad Si veía lo que era El lado oscuro Porque verdaderamente Había muchas cosas De bien Y de mal Así que este Creo que acá Hicieron mucha comedia Muchas cosas divertidas Así que para niños Funciona Me pareció Entretenida Y quería saber De que leí por ahí Capaz que lo copiaste De algún lado Y era un chiste ¿Viste un cameo De Dark Mall? No, no Lo que puso en Facebook Sí No, no, no Era un chiste Era un chiste Sí, sí, sí Ah, está Te iba a decir No Porque O sea, pila de cosas De cosas que leí Sí, tienen Algo Pero justo Le dijiste Dark Mall No, no No, no Me acuerdo Después Bajaba Yo por ahí Dije que también Había un No, porque Vi varia gente Que estaba Contando el gran secreto De la película Entonces Ay, pero el gran secreto No es secreto Fíjate Empezás a ver la película Y te vas a dar cuenta Solito Hablando del secreto Acá hay uno Que me está preguntando Por Facebook Que si yo me entiendo El baño de mujeres O esta tipa Se me entiendo El baño de hombres Y la respuesta No es ninguna de las dos En realidad Fue un baño De discapacitados Que es unisex Y era mucho más cómodo Así que Tío Por eso fue así Bueno Estamos hablando De un amor O sea Vamos a ubicarnos Vamos a hablar De lo que tiene que hablar Yo extraño también Un poco las preguntas Pero vamos a enfocarnos En el tema Bueno Dale, dale Bueno Definitivamente Está buena Así que no tengan miedo De ir a verla Es divertida Graciosa Emocionante Y sobre todo Nostálgica Y Más allá de que Todas estas cosas Son buenas También hasta cierto punto Casi que pueden tomarse Como el talón de Aquiles De la película Y medio empezando Detrás para adelante Lo de nostálgico Creo que le va a jugar Muy a favor En el caso De que la gente Que vaya a verlo Conozca la saga Porque mucho de lo que ves No lo vas a poder entender Al 100% En el caso De que no sepas De qué Y lo que están hablando Pero como digo Pero como digo eso También tengo que decir Que hicieron un gran Enfuerzo En crear una película Que fuera como Un punto intermedio De muchas cosas Que van a pasar En el futuro De la franquicia O sea Estoy seguro Que los 30 años Que pasaron Entre el episodio 6 y 7 Tendrán su historia Que puede estar En otras películas Libros Series de televisión Sean con personas O dibujitos animados O hasta con juegos En partes temáticos Donde también están diciendo Que parte de la historia Se va a contar por ahí Porque como que Tiran un montón De nuevos datos Que sinceramente Creo que nadie A no ser Digo Lo de Lucas Feu No sabe de dónde salen Empezando con este Nuevo imperio Que resurgió De las cenizas Que es más grande De lo que uno se imaginaría Este En realidad Cuando hablaba de esto Hace unas semanas En el programa de televisión Decía que era como Si los nazis Hubieran vuelto al poder En los 70 Porque también Habían dominado Todo el mundo Habían tenido Estos grandes ejércitos Y 30 años después Volverían Digo Me pareció imposible Pero después La puse a pensar Y digo Fue medio lo que pasó Entre la primera Y la segunda guerra mundial Así que Capaz que hay un paralelismo Entre eso O puede que no Y no se lo pusieron a pensar Digo pero Digo Prácticamente Puede que sea así Y después Hay miles de cosas Que no se dicen Y sin entrar en spoilers Que en realidad Antes de empezar esto Creo que una única Pregunta que te hice Y después Si íbamos a hablar Después de esto Dijiste que no Así que no voy a decir Ninguno Pero cosas que no se saben Es ¿Por qué Kylo Ren Está usando esta máscara? Yo No tengo idea Y ya que estoy Le agradezco a A ver si esto se ve A Néstor Betancourt Que me mandó Este reloj Con Kylo Ren La verdad que está buenísimo Muchas gracias Néstor Betancourt Creo que no lo voy a sacar De la jena de exposición Bueno no uso reloj Pero te adorno Está lindísimo Muchas gracias Néstor Este Este Pero digo Fuera de eso también Hay cosas como que No encontraban En el Millennium Falcon Y Digo apenas Se subieron a él No solamente lo sabía manejar De una manera espectacular Sino Han solo Casualmente Pasaba por esa parte De la galaxia Y lo terminó encontrando Y como eso Hay un montón De casualidades Y misterios Que son demasiado Convenientes Para poder seguir la trama Desde que uno De los personajes Aprende a manejar La fuerza A que otro Se decide A A A A A prenderse En el momento justo Porque aparentemente Estaba deprimido Y se había apagado Pero Más allá de todos Estos problemas Siempre estás tan entretenido Que dejas pasar estas cosas Porque te termina Atrapando la aventura Que en algunos casos Creo que es más comparable A Indiana Jones Que a la Guerra De las Galaxias Porque me acuerdo Que cuando J.K. Abrams Hizo la primera De Star Trek Se decía Que esa Star Trek En realidad Era la Guerra De las Galaxias Y yo acá sentí Que era más Indiana Jones Que otra cosa Uno de los grandes motivos Es que Han Solo También es uno De los personajes Principales Y esto lo estoy diciendo En el mejor sentido posible Pero Digo No solamente eso Está presente Sino que como En todas las películas De la saga Las relaciones Familiares Volven a ser Al centro de todo Cuando No sé Si tiene demasiado sentido En algunos casos Este Una de las cosas Que no entendí Y de nuevo Sin caer en spoilers Pero esta es realmente Una de las preguntas Que tengo No tengo idea Por qué estaban buscando A Luke O cómo podía ser La solución Para todos sus problemas ¿Vos entendiste eso? Digo Sí Porque era el último Jedi Ok Jedi La segunda vez Que lo pronunciaron Así Jedi No sé Pero ¿Por qué? ¿Y? Era como decir Bueno No Fijate Estamos en el episodio Siete Está otra vez El Death Star Está Kylo Ren Están los malos Y lo único Que podía Contrarrestar El lado oscuro Era la fuerza Y se habían exterminado Todos los No me gusta Jedi Jedi No Jedi Bueno Los Jedi Entonces Claro Lo trataban de buscar Por eso Ay no quiero decir más nada Pero bueno Trataban de buscar La fuerza Y bueno Más o menos Lo vimos La muchacha Así que Se trataba De volver Este Ejército fallido Que trató de hacer Skywalker Porque bueno Ahí te cuentan algo Que pasó con Skywalker Así que por eso Él se ocultó Y se fue Mami Acá Jimmy Al sube Que me dice Me parece genial El mensaje Para las niñas De que Rey Manejara tan bien La fuerza Porque puede Y porque tuvo La oportunidad Sí A mí me encantó Me pareció un personaje Femenino Fuerte La verdad que Me encantó eso Aparte La escena Fue muy graciosa También ¿No? Pero me gustó Que haya un personaje Así femenino Fuerte Porque como Yo no me acuerdo Qué fue que vi Después te voy a pasar El link De que Mostraban como que A los Jedi Los mataban De la nada Eran los mejores guerreros Y de repente No me acuerdo En qué episodio Hacían En el episodio No sé En la guerra En el 3 En el 3 Y los mataban a todos Así como Como nada Entonces eso Fue como que Me quedó un poco Digo La verdad que De guerrero No es nada Habría que buscar Digo por ahí también Te voy a hacer una pregunta Y me la voy a poner a buscar Pero En el episodio 3 Digo Termina matando Hasta a los niños Jedi Que estaban Sí Matan a todos Pero ¿Sabés cuál es la calificación De esta película En edad? Esta del episodio 7 Esta va a ser todo público ¿Y te parece Para todo público? ¿Este del episodio 7? Sí Sí Para mí no Digo Para mí tiene muchas escenas Que no son Todo público Esto es fantástico Me voy a poner a buscar La guerra de las galaxias No hay sangre Es como Disney No, pero tío Tienen sangre Tienen muerte Tienen Tienen muchas cosas Que no Ay, mirá El gran dinosaurio Mató al papá Frozen Los hundió En un naufragio O sea Esas cosas pasan Claro ¿Cuál fue El Te acabas de ver El subtítulo En español Del episodio 3 La venganza De los Sith A ver Sith Voy a buscar La calificación De esa película Acá Estrenado Mirá Dice que estaba En los cines Hoy Nunca los llegué a conocer Este ¿No? No, no Llegué cuando los habían cerrado Entrada súper No, no dice La calificación Acá Mirá Pero bueno Para mí Yo no lo hubiera Postado Por mí el episodio 3 Fue súper oscuro Hasta me daba medo Claudio Para mí Esa es una película Que era No sé si erre Pero Definitivamente O sea Es que no hay términos Intermedios O sea Está apta para mayores De 13 años Y erre Y esta El episodio 7 En Estados Unidos Salió apta para mayores De 13 años Y yo no creo Que acá en Uruguay Sea apta para mayores De 13 años Pero yo lo hubiera Puesto más 6 O más 9 Yo no creo que sea Para todos públicos Pero bueno Está Este Volviendo a lo que Estaba hablando Este Tío Me pareció muy malo Lo de la La mala esta Que nunca se sacó El casco Y hay 2 o 3 bobadas Que tiran Que tienen una teoría Con esto Y a ver si vos Te pensás Pero este Viste que Si Tío Tiene un brazo rojo ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Para él lo había explicado ¿No? O puede decir Por el brazo De Darth Vader No Él dice Capaz que no me reconoció Por el brazo rojo Esto es lo que dice Creo que esto es lo que dice Al respecto Hasta ahora vi la película No se la ve Pero Sí No me acuerdo No No sé ¿Por qué? Para poder vender Una versión Del personaje Del episodio 7 Si vos te compras Este personaje De la primera trilogía Luce exactamente igual Cuando hicieron La segunda trilogía O sea Las precuelas Le sacaron Como la parte Dorada Pero acá Creo que ponerle El brazo rojo Es para poder vender Muñequitos De decir Triplo Del episodio 7 Porque si no Son exactamente igual Que los anteriores Yo no sé Si siempre estoy pensando mal Con esto de Disney Que quieren sacar plata Por todos lados Pero este Me parece Que esa es la idea Digo Y entre muchas otras cosas Digo Hay un caso Con Fuente y Tarantino Que si se quieren Entrar de lo que pasó Lo van a poder encontrar En este canal de YouTube Un informe que hicimos Al respecto Pero Creo que el éxito De esta película Puede llegar a ser Tan grande Que en una de esas Solamente con este capítulo Recuperan los 4 billones De dólares Que terminaron pagando Por Lucasfilm Lo cual Creo que como monetario Va a ser un éxito total Y no sé si vaya a convertirse En la película Más taquillera De todos los tiempos Pero creo que Van a andar cerca Tuvo la mala suerte De que no se estrenó En simultáneo En China Y por eso No llegó a batir Algunos de los récords Que si tenía Mundo Jurásico Pero creo que Al final Cuando me hagan la cuenta Después de que Cerca de los cines Que esto recién será El año que viene Va a superarla Así que terminará Como mínimo Como la tercera película Más taquillera De todos los tiempos Y en realidad Creo que la diferencia Entre Titanic Que es la segunda En Mundo Jurásico Son como 6, 7 millones De dólares Así que lo más probable Es que termine Como la número 2 Pero ¿Crees que vaya A convertirse En la número 1 Superando a Avatar? La verdad No sé Hubo mucha fiebre ¿No? Mucha fiebre Mucha gente Que quería verla No sé Que puede llegar a salir Quizás sí Quizás sí O quizás Si puede llegar a salir El episodio 8 Lo puede llegar a superar La verdad Que a esta altura El que maneja Siempre los números Somos A ver Acá hay otra cosa Hay hoyos en el guión Que te importan Tan poco Porque te divertís Pero El Deus Ex Machina Con El problema Con el milagro Es este De Arturito Dice que es Imperdonado A mí sí Por eso O sea Hay cosas En la película Que me había pasado El puntaje Para mí La película No es un 10 Está muy buena No es un 10 Está muy buena Tampoco es un 9 Para mí esta película Es un 8 Es una película Que entretiene Me pareció Un tanto abusivo El uso de la comedia Como para contrarrestar Otras cosas Que capaz que la gente Quería saber Y bueno No sabían Cómo manejarla Este Me molestó un poco También de que Reconocer las voces Y no poder ver Al personaje Y bueno Tuvo esos otros baches Viste O sea Como que la parte Del nuevo Yoda Según vos Estuvo ahí Medio de relleno No explicaron mucho Después estaba eso Que dijiste El brazo rojo Y seguramente Es el despertar Medio extraño Esto debe tener Un corte mucho más largo O sea Capaz que la película Originalmente Tenía 3 horas 3 horas y media Esto se nota Que en algunos casos Digo Resumieron la historia Cortaron pedazos Porque O sea Ya como está Está sobrecargada Pero creo que tenía Mucho más Que tuvieron que sacar Para Digo Hasta Para el hecho De poder pasarla En más alas Porque si la película Se hace demasiado larga Digo Pueden tener menos Menos taquilla Claro Pero o sea No es una película mala Ni cerca Es buena Es muy buena Es entretenida Es un buen retorno A la saga Después de tantos años La verdad que me parece Buenísimo Que lo hayan retomado Jeje Abrams Es un buen trabajo Tenía mucho material Si bien Era como decís vos Un reboot De la 4 Está bien hecha Ya te digo Me encantó Volver a ver a Han Solo Pero claro Tenía para mí Un villano Un tanto débil Tenía esos baches Pero que son perdonables Pero bueno Con tantos baches No podés decirle Que es la mejor película Del año Sin duda La mejor película Del año Es Mad Max Que no sé Que bache Le podés encontrar Porque es un delirio Total Así que no tiene baches Es perfecta Por como se la mire Es perfecta Porque dentro De lo loco que es Es increíble O sea No te importa nada Ves a un tipo En el medio del desierto Tocando una guitarra Eléctrica A veces Y esto Pero es como que Lo mejor de la película A su vez Y en esta Le encontrás baches Y los perdonás Pero No la podés calificar Como la mejor del año Es un 8 Está muy bien Me encanta Volver a ver Estos personajes Pero Tampoco es la gran fiebre Decir No Lo mejor del año Sin duda Que no Si no Yo Cuando salí De la sala Le di un 6.5 Pero Eventualmente Se lo terminé Cambiando un 7 Creo que La primera Mal impresión O el medio Puntito menos Que le había puesto Fue por todos Estos milagros Y casualidades Que tenés que comerte En la trama Que hasta cierto punto Se me terminaron Haciendo demasiados Pero fuera de eso Creo que está Más que potable Y sobre todo Es esperanzador Para lo que será El futuro De la franquicia Que al menos En el corto plazo Parece que va a ser Muy grande Ya están haciendo La primera precuela Y si no me equivoco Ya están en O sea La primera precuela Ya va a estar por terminar Y están grabando Ya el episodio 8 Así que Yo asumo Que en una de esas Capaz que en 4 o 5 años Podemos llegar a tener Dos y hasta Tres películas De la guerra De las galaxias Por año Como al día de hoy Está pasando Con Marvel Así que creo que Este es un muy Buen primer paso Como dije antes No solamente Marca lo que será El futuro De la franquicia Sino que también Plantea muchas situaciones Que pueden cubrirse En historias Que cuentan Estos 30 años Que pasaron En el episodio 6 y 7 Que creo que serán Muy interesantes Y hasta necesarios De saber Para poder entender Todo lo que se cuenta acá Porque creo que Muchos de los misterios Y muchas de estas incógnitas Están puestas a propósito Para que No sé Terminen subiéndote A ese juego De Disneylandia O te terminas comprando El cómic O viendo la serie De televisión Para descubrir Por qué Si Pipio tenía El brazo rojo O por qué Es a favor Durito Exacto O sea Tigo Porque creo que esto Va a dar para mucho más Y esperemos que Que sea A favor de los fans No solamente A favor de hacer plata Por parte de Disney Que es uno de los grandes miedos Que yo le tengo a la franquicia Sobre todo Sabiendo que esto Había sido tan popular Y habiéndose hecho Tantas cosas gratis Y habiendo dado Tanta libertad A los fans Para que hagan Su propia versión De estas películas Libros Y lo que sea Espero que eso No se termine restringiendo Ya Disney tomó la decisión De Completamente Descanonizar Lo que es el universo Extendido Y ahora Me queda la duda De qué es lo que va a pasar Con el resto Sea como sea Esto es una buena señal En lo que tiene que ver Con calidad Esperemos que es lo que pasa En lo que tiene que ver Con Con la forma En que se manejan Corporativamente Que espero que Que no se vuelvan Para el lado oscuro De la fuerza Y el que querés hacer Eso de las 10 películas Sí Lo voy a decir rapidito Porque como estamos Terminando el año Y este va a ser El último Este es el último programa Del año Así que Sí Sí Definitivamente Va a ser un programa No Ya terminó Yo siempre digo Yo cuando era chico Me ponía a hacer cuentas Y decía En el 2000 Voy a tener 22 años Ya tendría que haberme casado Tengo un hijo Voy a estar trabajando esto Y pensé Que ahora estamos en el 2015 Y que el 2000 Nunca ha llegado No me acuerdo yo Aprenderme Como pasa el tiempo Bueno Vamos a hablar De que esto sea algo lindo No nos vamos a depender Bueno Está terminando Este es el último Programa del año Así que También me voy a decir Feliz año para todos Gracias por acompañarnos Una lástima Que no pueden Ya mandar mensajes Una lástima Que no podemos También respetar Un poco O sea A mandar mensajes Acá A Timer sube Que no está mandando mensajes Y otra gente Ah por Facebook Si Si el problema Si Capaz que hay gente Viendo este Y quizá ¿Cuál es el truco? Me sigue saliendo de esto Comments are disabled For this video Si todo mal Que hace meses Que tiene este problema Y nadie lo ayuda Si No tengo idea Cómo sacarlo He tratado de todo Y he buscado La solución en línea Y tampoco Ahí está Así que No Digo No sé Desinstalá De instalar algo De nuevo Yo qué sé No Es el problema Del canal No sé No tengo Ni problemas De derechos Ni nada Este La verdad que no sé Pero bueno Dale Bueno Este Para empezar Primero Yo en mi cartelera En Facebook Lo que voy a hacer Ahora que tengo tiempo Es decir Cuáles fueron las mejores Películas del año Porque la verdad Que tengo que ganar Hacer un recuento No decir lo peor Porque es feo Pero quiero decir Que es lo mejor Que hemos visto Con algunas imágenes Así que tal Quiero sus opiniones Y ahora Lo que les voy a leer Es que según la revista Time Las peores 10 películas Del año Voy empezando De la 10 Es Minions No La verdad No Quedó feliz Y yo Para mí fue de lo peor Que viene el año Sin dudas Desde el número 9 Está Te cuento Te cuento No lo puedo mostrar En cámara Pero En los cine Por lo general Nosotros vemos Las funciones de prensa Y digo No nos dan nada De comer La única Que nos daban algo De comer Me terminaban sonando Y ya no me invitan Pero Cuando voy al cine Yo siempre me compro Los cosos De popcorn O por oro O palomitos de maíz Y los únicos dos Que tengo acá en exposición En una En una estantería Que tengo Es el de la guerra De las galaxias Episodio 7 Y el de los Minions Ah Y mi idea es seguir comprando Y llenar la estantería Desde eso Digo Me va a llevar años Pero Son los únicos Que tengo Así que mirá Si me habrá gustado La película Y encima el pantalón Tengo uno de Río ¿No? Yo también lo tengo De Río Tengo varios ¿Y el de Spider-Man? ¿Por qué no es ahí? Porque en Spider-Man Me pareció una porquería Spider-Man lo tengo Río lo tengo Pero lo tienen los nenes Los hijos de mi novia Este Tengo un malla ahí Digo Pero eso es una película Que me gustaron a mí Lo único que no te permitiría El de los niños Yo no se apané Porque era de ellos El de los juegos del hambre No te lo permitiría tener Bueno La novena Nunca la estrenaron Es con Bradley Cooper Se llama Burn Y es sobre un chef Así que tal Me hubiese gustado verla Porque a mí las películas Con comida Me encantan En el ocho está A Walking to the Woods Que es con ¿Cómo me olvido el nombre ahora? Robert Redford Y Nick Knot Tampoco la hemos visto Tampoco se ha estrenado En el siete Está aquella película Dos locas en fugas Hot Pursuit Con Sofía Vergara Y Riz Witherboom La verdad que sí Fue muy mala Con las seis No coincido Trató mal Que es vacaciones Se pudrió todo Me pareció genial No Y en realidad Esa película Le terminó yendo bien Porque triplicó Su presupuesto Creo que costó 50 Y a nivel mundial Recaudó 150 millones de dólares Creo que En calificación Le fue mal Tenía un 24 Un 27% Es muy divertida Es un calco Pero es un gran homenaje Me encantó la película Me encantó Bueno En la cinco está Todos los efectos Que le pueden encontrar A vacaciones Por el hecho De que es un calco Se lo tienen que encontrar A la guerra de la galaxia Sí, también Eso te iba a decir Exactamente Es un calco Así que no entendí Bueno, el quinto Está la película Que nombraste hace poco Stonewall De Emerich Ah, sí Esa sí No creo que se estrene Sí, Sergio No, sí No creo que se estrene De Ronald Emerich A mí con Anonymous También me pasó lo mismo No solamente No es un producto Que quien no esperas De él Sino que la película Termina siendo mala Sí, me gustaría verla Por Jonathan Reismayers Y bueno Ya veo que tiene Mira, dura más de dos horas Y está calificada Para mayor de 18 años Así que está No, no creo que venga Después en el cuarto Está una Que la verdad Que no coincido Porque yo la disfruté bastante Se llama The Age of Adeline Que es la de Black Lively Y Harrison Ford Que es la que Ella no cumple años Y es joven forever Me pareció tierna En la tercera Está Jupiter Ascending Oh Si lo único lindo Fue ver a Channing Tatum Medio lobisón Divino En la dos Está una Que nunca se estrenó Pero que vi los posters Vi muchos posters Y por suerte No se estrenó Porque la vi Y es un desastre Aloja Otra vez está Bradley Cooper Con Richard McAdams Y Emma Stone La verdad que Esa era Los misiles O las armas Las cosas de Hawái Era que Emma Stone Es media hawaiana O algo así También va a ser Mal nombre por eso Pero digo Realmente es tan Tan dramático Esa decisión De casting No sé La verdad que no me gustó Para nada la película La borras Y bueno Y en el número uno Tenés que saber Quién está Miráme una Diría baile sí Pero Dijiste que no Dale Estoy pensando Estoy pensando No la viste Ah Los cuatro fantásticos Bien Los cuatro fantásticos Así que Esa es la lista De las diez peores del año Y después en la página Van a tener Las diez mejores Pero bueno Yo coincido bastante Con muchas de las películas Están ahí Lástima que hay tres Que no vimos Pero sí Los cuatro fantásticos Lidera En realidad A Robert Redford Le estaban haciendo campaña Porque yo le subo Los trailers A TheHollywood.com Nuestro amigo Néstor Veracuart Y me acuerdo Que se lo pidieron En forma especial Y lo habían hecho Como Le han dado Bastante publicidad Y Robert Redford También tuvo mala suerte Este año Con la otra Que parece que está buena Esta Truth Con este Ay, con esta tipa Que nunca me acuerdo El nombre La madrastra De La Cenicienta ¿Y Blanchet? Esa Sí, sí, sí Pero por todo lo que vi Es una historia real Que me parece Más que interesante Pero sinceramente Únicamente Robert Redford Ha tenido mala suerte En todas las producciones Que ha hecho Pero ¿Viste que la denominaron Al Oscar el año pasado? Nunca la pasaron Al final ¿La del barco ese? Sí, yo la vi Lo que pasa es que Es una mala película Pero es una buena actuación Porque la actuación Es él Una hora y media O una hora cuarenta y cinco Sin hablar Arriba de un barco Que se está hundiendo Tigo, para lo que Nunca llegó Claro Yo la vi ¿Dónde van? No, o sea La actuación está buena La película No vale nada Pero está Vamos a ver Mañana está la función De Hateful Eight Bueno Bueno Yo voy a estar en el cine Así que Ah, capaz que por eso Cambiaron la obra Ah, es verdad Por eso Porque está a las once Si yo Le voy a mandar un mail No llego Estoy trabajando Bueno Muchísimas gracias No solamente a todos Por habernos acompañado Si no, también a vos Romina ¿Cuánto llevamos Haciendo de esto? Ya ni sé ¿Ya es el primer fin de año? O el año pasado ya Creo que mayo 2014 Ah, mirá Tengo un tiempo Tengo haciendo esto Mayo 2014 Bueno Sí, creo que sí A ver Sí, el mundial fue el año pasado Sí, 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 sí Ahí va Desde antes Un poquito antes del mundial No, desde antes Creo que ya de marzo Me parece Sí, desde marzo 2014 Ya hace un tiempito ya Feliz Navidad Cuando sea la fecha El año que viene Te voy a decir que está aquí Bueno, yo no tengo que enterar Más o menos ahí Porque subimos todo Así que tiene que estar Con fecha Tendré que explicarme Pero está Bueno, les contamos A toda la gente Que tuvimos la fiesta De fin de año Acá en casa Y esto Lo pasamos muy bien Lástima que no se van a enterar De nada Que tuvimos la fiesta Porque al se olvidó De sacar fotos Bueno Creo que hay una foto Del asado Y una foto de las masitas Sí, de las masitas Quedará nuestro recuerdo Ah, hay una cosa que no dije Que perdimos En los premios Gaucho No, bueno Pudimos ganar Este Nos ganó un documental Que creo que estaba Justamente en nuestra terna Pero bueno Competiremos el año que viene Este Y nada Romina, muchísimas gracias Ya te decía Feliz Navidad Persona Así que por acá También te deseo a vos Y a todo el mundo Feliz fin de año Año nuevo De un 2016 de película Muchísimas gracias Por estar ahí Y por supuesto Como siempre Antes de terminar Recuerdanos Donde te van a poder Seguir encontrando Hoy, mañana Y en todo este 2016 Bueno, los voy a esperar En mi cartelera de cine En Facebook Bueno, que se reenvía todo Twitter Así que Arroba Mi cartelera de cine También en Twitter Este Con lo último sobre Bueno, todos los estrenos Las películas Me estoy poniendo a tiro Con las críticas Este Ya subí el álbum De los Golden Globes Me encanta ahora Porque ahora A cada categoría Le voy a poner el comentario De lo que yo creo Y eso está No sé, me divierte Todas esas horas Vienen todas esas partes De chimento Y de decisiones Y de rumores Me divierte Y van a venir los Oscars Este Así que estaba Estoy contenta Y bueno Vamos a ver qué pasa Para el año que viene La verdad que fue un año Fue un año extraño Este En cuanto a películas Porque Era como que habíamos Arrancado muy mal Con películas muy malas Y de repente Repuntábamos Impresionante Y nos manteníamos Un tiempo Porque había Fin de semana Tras fin de semana Estábamos dando Ocho, nueve Y de repente Caímos Y había fines de semana Que no daban Ni dos pesos Las películas Así que Fue un año Lo que pasa es que Nosotros vemos todo Por lo general La gente solamente ve Lo que recomendamos nosotros O lo que recomienda Todo el mundo A nosotros nos toca ver todo Así que Veo muchas más cosas malas De la mayoría de la gente Pero para mí en balance Me pone mal De que La mejor película del año Para mí La vi en marzo-abril Y eso me pone mal Porque La vi a principio del año Y claro No vi nada Hasta ahora Que lo haya superado Pero yo sé que van a ver Buenas películas Este Así que bueno Esperemos que sigamos así El año que viene Tengamos muchos buenos estrenos Y bueno Se levanten censuras Y sea un año todo positivo Y bueno Nos tenemos que ver pronto Que tengo tu Stormtrooper Para darte Excelente Sí, no Muchas gracias Muchas gracias Ya aparecerá en Facebook Hoy me llegaron Dos camisetas nuevas Tengo que sacarle fotos también Una que Están buenísimas No, no Una es de Batman Y la otra Del Hombre Araña Negro Después lo voy a poner Pero la verdad Están tan espectaculares El Hombre Araña Negro Me tardaron Tres meses En llegarme de China Me compré un paquete Este Con Cuatro o cinco camisetas El primero me duró Un mes y medio En llegar Y ahora Más de tres meses después Me terminó llegando La otra mitad Tuvo que hacer Trámite en Havana Compré disfraces también No, compré Nada en China Eh No, sí No, no Eso es medio De distras Pero no Ya Yo voy a demasiado Tenía muy gracia Bueno Como siempre También les recuerdo Para nosotros Que si nos quieren Encontrar Van a poder ver Nuestro programa De televisión y radio Que ya está terminando La cuarta temporada A través de www.gorosito.tv Y como siempre Nuestro grupo de Facebook Facebook.com Van a encontrar Todas las cosas Que estamos haciendo Además De los sorteos semanales Que siempre van a estar Incluyendo en estas vacaciones Los vales de mil pesos De Guanama Y alguna otra cosa Que encontremos por ahí Para sortear Así que acuérdense Que por ahí estaremos Y contigo ¿Cuándo nos reencontramos? ¿El sábado? Y por ahora ¿Qué cae? ¿El sábado O cae sábado? No, pero ¿qué? Primero No, es dos Es dos Sí, sí Sí, sí El dos por ahora Estoy acá Creo que ya vimos todo ¿No? Sí Yo ya vi todo Ya vi de Revenant Medin Dejaros de sí Vi No, de Revenant Yo no puedo darla O sea Eso voy a tener que ver La City Y de Hateful Eight También No, no tengo Informatoria Di unas cuantas Adelante de trabajito ¿Cómo? Y ya las estrenaron La cantidad De Revenant De Hateful Eight Mañana Bueno, che Hay algunas que no te enterás Así que no podés decir nada ¿Lo qué? ¿Lo qué? Hay algunas que como no te enterás Que hay función No podés decir nada Claro, es verdad Es verdad Lo sabes No me huchones Bueno, che Muchísimas gracias Feliz Año Nuevo No solamente a vos Que estuvo el mundo Que tengan un 2016 de película Y Dios Mediante Nos estaremos reencontrando El próximo sábado A la fe del marido día En donde esperemos Que volvamos a atar Siempre al firme Que hemos corrido la hora Por lo general En estas últimas semanas Romina Muchas felicidades de nuevo Será hasta el próximo sábado Dios Mediante Y con ustedes también Nos volvemos a reencontrar Chau, chau Chau Feliz Año ¡Gracias! Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años Bodas Infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage Hotel Cottage lo espera Con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables a todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampliado y remodelado A nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% De beneficios Fondos de incentivo cultural En la Rambla de Carrasco 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 Bendiciones Echo En la Rambla de Carrasco